Bienvenidos a un nuevo programa de Agentes 305. Con la producción y conducción del locutor y pico y publicista, Carlos Morales. Nuestro invitado para este programa, Roberto Bob Arango, entrenador y propietario panameño, Hall of Fame del Caribe. Agentes 305 llega a ustedes por cortesía de Betsamérica 007. T, juega, gana y cobra seguro el mismo día y sin comisiones con la mejor plataforma de apuestas deportivas para toda Latinoamérica. Agentes 305 llega a ustedes también por cortesía de EMBC USA, publicidad de marca, materiales promocionales y eventos especiales para todas partes del mundo a través de EMBC USA, soluciones creativas que impulsan su negocio. Finalmente, les recordamos que está prohibida la reproducción total o parcial de este programa sin el consentimiento de sus productores. Amigos invisibles, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Agentes 305, donde viven las leyendas del hipismo. Quien tiene el inmenso gusto de saludarles, su amigo Carlos Morales. Soy acompañado por un personaje típico que nos llega de Panamá para compartir su historia, sus éxitos, miembro del Hall de la Fama del Caribe. Estamos hablando nada más y nada menos que el entrenador Roberto Arango Chiari. Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por abrir las puertas de tu casa y poder conocer un poco más sobre tu carrera, tus éxitos e incluso hasta el Evaristo vamos a hablar en este programa. Seguro, Carlos. No, gracias a ti y Agentes 305. Tremendo programa. Te felicito. Y la verdad es que el agradecido soy yo por darme la oportunidad de aparecer en tu pantalla. No, un gusto de verdad para nosotros tenerte. Y como tú has visto, la dinámica del programa es precisamente conocer tu historia, conocer tus principios, tus luchas, tus anécdotas y tus éxitos durante tu carrera en esto que nos apasiona tanto como lo es el hipismo. Tú tienes, según los números que manejo, más de 33 años activos como entrenador de caballos de carrera, más de 1.200 carreras ganadas, más de 55 clásicos ganados en Panamá, miembro del Salón de la Fama. ¿Cuándo comienza tu pasión por el hipismo? ¿A qué edad? Porque tengo entendido, por lo que pude ver en diferentes medios de Panamá, que como que inicialmente no era muy esperado que tú realmente fueses entrenador de caballos de carrera. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, en realidad, como todos, hay una historia de por medio, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo, el papá de mi papá, fue y llegó a ser hasta comisario en el hipódromo viejo de Juan Franco. Por ende, mi padre, de sus cuatro hijos, de mi abuelo, perdón, dos eran hombres, dos eran mujeres. Mi padre fue el más hípico de los dos varones, sin decir que el otro también fue hípico, que aún vive. Ya mi padre falleció. Entonces, siempre en mi casa se vivían las experiencias, las anécdotas de los caballos, sin que yo a esa edad pudiera ir al hipódromo todavía. Fue como para la década del 70, cuando yo tenía 10 años, ya yo escuchaba en mi casa que mi papá se iba al hipódromo, a ver tal caballo correr. Ya yo relacionaba las actividades de mi padre con la hípica, siendo un niño de 10 años, pero me acuerdo perfectamente bien, porque da la casualidad que para esos años, en el 70, 71 y 72, mi padre trajo un caballo de la Argentina que se llamaba el mandamás, que fue un campeón por esos tres años, lo que se llama un crack, un caballo que se ganaba todos los clásicos, sobre todo un gran fondista, de, se ganó seis carreras en 2.600 metros, cada vez que las corrió, se las ganó. Así que yo cuando estaba en mi casa, yo veía que mi papá llegaba con una copa del hipódromo, celebrábamos, yo sin saber lo que era la actividad per se, pero ya empezaba a ver lo que eran los caballos de carrera. Y así siguió hasta que no, hasta 1986, cuando ya yo con 26 años, estaba recién casado, mi padre me dice que él tenía una yegua, que se llamaba inclusive, se llamaba Pildorita, que la había comprado, y que esto y lo otro, y la yegua pues había ganado una o dos carreras, y me dice que por qué mi hermano menor y yo no le compramos la mitad para que nos metamos en la épica de lleno, y no solamente verla como meros espectadores. Y no te miento, Carlos, esa transacción la hice un jueves, que mi hermano menor me pasa a buscar a mi casa para que vea precisamente a la yegua, Pildorita, trabajar su último ejercicio matinal previo al domingo, que seguía, que era el clásico, que me acuerdo que era la unión de jinetes. Así que yo por primera vez iba una madrugada al hipódromo a ver caballos trabajando, no tenía idea de lo que estaba pasando, así que con un café en la mano, me subí, me acuerdo, a una torre donde se apreciaba el recorrido de la pista, y ya la llevo a Pildorita a trabajar. A las seis de la mañana apenas salía el sol, y para mí eso fue amor a primera vista. Desde ese momento yo dije, la verdad que esto vale la pena, venir más a menudo aquí al hipódromo a ver este espectáculo. Increíble, hay unos que entran con el pie izquierdo a la hípica, otros que entran con el pie derecho a la hípica. Bueno, la yegua a Pildorita, por supuesto que la compré ese mismo jueves, mi hermano también, como un acto de gracia con mi papá, porque en verdad comprar una yegua tres días antes de una carrera, digo, no lo hubiera hecho cualquiera que no hubiera sido tu padre, ¿correcto? Así que el domingo nos fuimos para el hipódromo, y resulta que Pildorita ganó el clásico. Así que imagínate tú, yo por primera vez corrí una carrera como propietario, y me ganó el clásico Unión de Jinetes o Sociedad de Jinetes, algo así. Nunca me olvidaré con la monta de Alcivía de Cortés. Bueno, Carlos, de ahí para adelante, el resto es historia. Nunca más salí del hipódromo, seguí asistiendo a ver las carreras, me compré un par de caballitos más, y dos años más tarde, en 1988, exactamente en agosto de 1988, aplico para mi licencia de entrenador. Ya tenía dos años de prácticamente ir todos los días al hipódromo, a la escuadra donde mi papá tenía sus caballos, que no solamente lo tenía con... ¿Entenador, disculpa? Perdón, en aquellos tiempos mi padre tenía un entrenador que se llamaba Tomás M. Blackburn, otro que se llamaba Armando Puliese, otro que se llamaba Don Ernesto Navarro. No tenía los caballos con un solo entrenador. Así que yo me iba, después del trabajo, ya sea en la mañana o en la tarde, a visitar las cuadras, y cada vez viví viviendo en la épica una forma de vivir. Yo veía que era un reto constante, un desafío todos los días, los problemas que tienes, los que no tienes, los éxitos y las derrotas. Y bueno, y como te digo, dos años más tarde, en agosto del 88, decido hacerme entrenador, abandonando todas mis actividades personales para dedicarme a la épica. Como dato curioso, en 1988, en agosto, yo tenía mis caballos, los propios, con esos entrenadores que te mencioné al principio. Da la casualidad que uno de esos entrenadores, el doctor Armando Puliese, tenía un caballo de su suegro que estaba optando por ir al Clásico del Caribe. En ese año fue en Tijuana, México, en 1988. Así es. ¿Y qué ocurre, Carlos? Que él tenía el caballo de su suegro en la ruta al Caribe y yo tenía mi caballo con él en la ruta al Caribe también. Ya yo tenía licencia y la verdad es que no estaba, yo creo que realmente preparado para un reto tan grande, pero lo asumí. Y le dije al doctor Puliese, ¿sabes qué, Armando? Vamos a hacer una cosa. Abro un paréntesis aquí. Los puntos para ir al Caribe, que en aquella época había un puntaje, perdón, para ir al Caribe, estaba dividido de tal forma que los tres caballos que marcaron en los dos primeros clásicos eran los que tenían los puntos para ir al Caribe. Solamente los que llegaron uno, dos y tres en el primer clásico, uno, dos y tres en el segundo clásico, en orden invertidos, no siempre fue el mismo. Pero el último clásico que para nosotros era el clásico independencia, el 3 de noviembre, decidía nuestra participación para ir al clásico del Caribe. Y por supuesto que yo, sin ser egoísta, ni mucho menos, yo quise tomar el reto de ese último clásico, yo tomar la rienda de mi caballo. Bueno, ¿cómo es la vida que en ese clásico yo gano la carrera, gano mi primer clásico como entrenador? A solo dos o tres meses de tener la licencia, me gano el 3 de noviembre, el otro caballo no mencionado por mí llega segundo y el de mi entrenador anterior llega tercero, razón por la cual la representación de Panamá estuvo por el chavalín, un caballo de mi propiedad, con mi entrenamiento y un caballo entrenado casualmente por el señor Blackburn que te mencioné al principio con un caballo que se llama Tonel. Los caballos mexicanos tratando de asegurar la victoria en el vigésimo primer clásico del Caribe entran en la recta final y Don Gabriel amenaza con venirse de punta a punta insiste para el segundo puesto el caballo Joseph y para el tercero Camco Inmécti porque Don Gabriel se les viene de punta a punta en el vigésimo primer clásico del Caribe les gana el caballo Don Gabriel en mano de punta a punta con un verso enrique ganó Don Gabriel de México. Segundo Joseph, el tercero Pimarré cuarto Camco Inmécti me acuerdo que llevaron a ese clásico a dos caballos mira que me acuerdo perfectamente bien es más de hecho me acuerdo más de las cosas viejas que las que pasaron hace un par de meses ustedes llevaron a Pimarré y a una yegua que si mal no recuerdo se llamaba Llamarada ¿qué era lo que era Llamarada? una yegua sana sí ahí conozco a uno de mis primeros amigos entrenadores que hasta hoy día somos muy buenos amigos que se llama Miguel Contini Miguelito Contini no fue como entrenador fue con su padre que era entrenador él no lo era todavía pero ahí iniciamos una amistad que ha perdurado por toda la vida también conocí a la doctora Isabel Enrique Chabela que le dicen Chabela hicimos una gran amistad también por allá por supuesto no hicimos buen papel ni nosotros ni ustedes pero fue una experiencia esa edición de hecho la gana la gana México con el caballo Don Gabriel Don Gabriel que a propósito no tenía Nicola nada más que tenía el moñito atrás que lo movía no tenía Nicola eso fue en Tijuana México con un frío espantoso Carlitos tú no te imaginas la experiencia para mí imagínate yo con apenas meses de ser entrenador oficialmente y aún aunque no lo fuera tenía un par de años de estar en la hípica la verdad y estar en un caribe para mí fue una locura así que yo comienzo realmente con el pie derecho gano mi primera carrera como dueño un clásico y gano como entrenador mi primer clásico también así que yo dije nada ni modo esto es un mensaje de Dios que esta profesión está hecha para mí y le doy muchas gracias a que por 35 años ininterrumpido me he dedicado al cuido de los caballos así es pero cuéntame porque me genera una gran curiosidad ¿qué hacías antes? porque si a los 26 años tú decidiste empezar a ejercer la profesión del entrenamiento de caballos de carrera ¿qué hacías antes de eso? bueno trabajaba en bienes raíces ok trabajaba en bienes raíces no tenía nada que ver con la hípica pero para nada por eso te repito la hípica para mí fue amor a primera vista haber ido una madrugada haber un caballo trabajando fue suficiente para no salirme de ella nunca más y ojalá Dios me dé muchos años más de vida para seguir practicando la profesión que de verdad me apasiona y que llena una gran parte de mi vida siendo siendo tú un hijo de un hípico como lo era tu papá con el mandamás y con tantas satisfacciones ¿cuál fue la reacción de tu papá cuando le dijiste papá voy a ser entrenador de caballos de carrera y seguir esa pasión que tú tienes ahora ya de manera activa 24-7 porque aparte esto es una profesión 24-7 pero ¿qué dijo tu papá? bueno yo tengo que agradecerle siempre a mi papá que fue mi punto de apoyo fue el principal propietario que me confió sus caballos él siempre estaba muy contento de que yo estuviera haciendo lo que me gustaba y tuve en él hicimos una mancuerna tremenda y yo tuve en él una persona que siempre estuvo a mi lado para aconsejarme tratábamos conseguir buenos caballos y bueno y la verdad que él murió hace ¿qué? 5 años y hasta el día de su muerte él estuvo activo mentalmente con cómo me iba a mí con los caballos y qué hacíamos y qué planes teníamos así que la verdad que para mí mi papá y mi mamá ambos y toda mi familia me han apoyado y me apoyaron muchísimo durante todo este recorrido de 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 tus primeros años porque tu tu entrada comenzando en el 88 de manera activa del hipismo pues tu entrada en el escenario del caribe no solamente fue bastante cercano sino en años posteriores terminas ganando dos veces el clásico del caribe sin embargo a nivel de panamá cuéntame cómo 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 se fue desarrollando tu carrera tus principales una de las carreras yo sé que con Evaristo y también después con otro ejemplar que considero que ha sido bastante productivo que es Alustio tuviste la oportunidad de ganar grandes clásicos en el calendario hípico de Panamá pero qué grandes carreras o ejemplares tuviste la oportunidad de tener antes de tu primera victoria del clásico del caribe mira Carlos yo tuve la buena suerte de tener muy buenos amigos además de mi papá que me apoyaron comprando buenos caballos a mí otra de las etapas o de la faceta de mi vida dentro de la hípica es la compra y venta de caballos o sea a mí me apasiona ir a un remate a tratar de pescar a ese campeón años más tarde me dediqué a eso digamos del 2008 hasta la fecha yo estuve en los Estados Unidos desde el 2005 hasta el 2008 y ahí aprendí a comprar caballos en los remates cuando regreso a Panamá después que mi visa termina no me quise quedar más tiempo allá porque realmente había dejado a mis hijos aquí en la escuela mi familia y yo pensé que por tres tres años casi cuatro había sido suficiente para tener una experiencia que después quizás tengamos un ratito para contártela yo lo tengo previsto porque tú ganaste clásico ganaste no es que aquí tengo aquí tengo los numeritos ya vamos para allá sí gracias Carlos así que cuando regreso en el 2008 me vengo con 18 caballos comprados en las ventas de Ocala de junio las últimas ventas de junio de julio las últimas de OVS y entonces cuando llego a Panamá me di cuenta que los 18 caballos se fueron bastante rápido se vendieron casi al término de la distancia lo que me gustó tremendamente porque aparte de hacer lo que me gustaba pues le sacaba algo de beneficio al ejercicio que hacíamos ahí donde yo arranco a conocer a un a un sinnúmero de entrenadores que después los vamos a mencionar entonces al año siguiente en el 2009 ya no solamente fui a las ventas de junio sino las adelanté fui a las de abril traje caballos los vendí fui a las de junio los vendí y al tercer año ya me arriesgo a hacer el ciclo completo compraba compraba caballos en abril en junio en Ocala de tuya y el Solintraining y después me iba a las ventas de Kingland y a las de Fasic Tipton y traía caballos Yeren así que iba cuatro veces al año a buscar caballos de carrera y a venderlos así que este de esa forma yo logro tener una cuadra bastante responsable porque la hípica la componen o mejor dicho a un entrenador lo rodean muchas aristas y entre ellas es tener buenos dueños con buenos caballos yo debo reconocer que a mí se me facilitó el camino porque tuve buenos dueños y buenos caballos que me permitían ganar eventos clásicos así que yo eso es algo que reconozco que tuve la buena suerte de tener ese apoyo sin embargo y esto solamente lo hago para ilustrar a los que nos están escuchando para poder lograr eso tú tienes que tener una trayectoria de dedicación de 24-7 de pagar un precio tremendo familiar porque cuando los niños terminaban la escuela papá no podía ir de vacaciones porque tenía que estar en el hipódromo el clásico día de la madre en vez de estar en familia nosotros estamos corriendo el día de la madre que para nosotros es el 8 de diciembre el 25 de diciembre el clásico navidad el clásico año nuevo bueno lo mismo que en Venezuela y en cualquier parte del mundo son fechas importantes que se celebran en familia y que nosotros los entrenadores o los que estamos vinculados a la épica llámese grunes inetes galopadores comentaristas estamos obligados a estar presentes en la actividad al dueño no le gusta que usted esté en la playa mientras su caballo esté corriendo a menos que gane a menos que gane pero si pierde te dice no me viste que estaba por la playa y quien me estaba viendo el caballo así que pagamos un precio familiar pero tenemos nuestra recompensa también pero si gana mucho el caballo con drone remoto terminan diciendo ah bueno tú como que no haces falta si así es así quédate por allá quédate por allá reconozco que yo tuve mucho apoyo de mis amigos y de hípicos que confiaron en mis buenos caballos los cuales me llevaron a tener grandes victorias gracias adiós agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Betza América 007 la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica con el casino online disponible las 24 horas 7 días a la semana así como tu disciplina deportiva favorita la NBA las grandes ligas el fútbol no solo el fútbol americano sino también el fútbol de las grandes ligas europeas y para nosotros los amantes del hipismo una gran variedad de opciones ganadores exóticas macuari y por supuesto la polla hípica que está dando la hora en cuanto a jugadas hípicas se refiere Betza América 007 comunícate con ellos con estos números que están en pantalla o conéctate ya a www.betzaamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Betza América 007 porque con nosotros juega gana y coja seguro ¿cuál recuerdas fue uno de esos primeros grandes caballos tuyos en tus inicios como entrenador? Mira Carlos es una pregunta bien pero bien difícil porque yo la verdad tuve muchos buenos caballos sin embargo yo te tendría que decir que la la primera que la primera el primer ejemplar que que abre mis horizontes podríamos decir que fue en 1996 con la yegua angelical que gana el clásico del Caribe en Venezuela una yegua extraordinaria que gana dos de la triple corona de hembras y solamente pierde la primera de ellas llegando segunda incursiona en la triple corona de machos para poder tener los puntos de ir al Caribe porque es la de los machos la que te da los puntos y también gana dos de la triple corona de machos perdiendo una sola llegando en tercer lugar así que yo me voy con una yegua que casi pero casi casi no existe pero casi se triple corona como hembra se triple corona como con los machos que a propósito la que perdió podría hay excusas para todo pero esto pasó en realidad ella se va en falsa partida y se arranca unos 100 metros la meten de nuevo yo creo que eso la pudo haber perjudicado porque los clásicos lo ganó por 10 cuerdos así que yo me voy con esta espectacular yegua para Puerto Rico y ganamos el clásico del Caribe con ella esperamos por la salida ya abren la concuerda si están en carrera la supernova tratando de irse el doctor Mario le presenta pelea afuera en el segundo en los primeros 200 metros la supernova un cuerpo al frente el doctor Mario al segundo lugar Diego Diablo a dos en el tercero a medio en el cuarto Citation Five afuera adelanta en el sexto espectacular los muy cerca corren juntos Magallanes y Angelical en mitad de la primera curva la supernova domina por medio cuerpo Citation Five y el doctor Mario le atacan a la parte de adentro a tres en el cuarto luchan Diego Diablo y Magallanes sexto a dos espectacular los a dos en el séptimo lugar queda Angelical se acercan ahora al poste de los 900 metros finales y sigue la supernova defendiéndose en la delantera con éxito medio cuerpo sobre el doctor Mario que ataca adentro en el segundo a dos Citation Five en el tercero a uno en el cuarto luchan Diego Diablo y Magallanes en el sexto adelanta ahora a la parte de adentro Angelical junto a la Alcaparra se acercan a los 500 metros finales y sigue dominando en la carrera la supernova Diego Diablo le ataca afuera Homestede también viene con fuerza a la parte de adentro Homestede entrando en la recta final domina por pescuezo la supernova para el segundo lugar en el tercero ataca afuera Angelical también el ordenador aquí en los 150 finales Angelical está pasando a la delantera y se despega la supernova se defiende en el segundo Angelical se despega ganó Panamá Angelical por seis cuerpos con la supernova el segundo en el tercero están luchando Diego Diablo el ordenador muy cerca Homestede el resto atrás con el doctor Isael R en el último lugar no es la mejor pero está entre las primeras como tú me estás preguntando que me hace recordar quienes fueron de los caballos que más prestigio me dieron ese Angelical Angelical de hecho fue fue montada por Robert Pérez el Jockey Robert Pérez correcto ¿quiénes eran tus Jockeys de confianza en esas primeras de cambio en tu profesión? Carlos si me permites hacer una anécdota que tiene que ver con ese Caribe porque fue importante en ese año Carlos solo se corrían el Clásico del Caribe y el Confraternidad no como ahora los dos yo gané los dos pero mira la curiosidad y cómo son las cosas en la hípica ¿no? el segundo el caballo Mangon de Moon que logra victoria en el Clásico Confraternidad del 96 ese era un caballo de tres años de la misma edad que Angelical y tú me preguntarás bueno ¿y por qué no por qué no incursionó o por qué no corrió para obtener los puntos de ir al Caribe que era un Clásico mucho mejor pagado de más prestigio lo que ocurre es que Mangon de Moon en las dos primeras carreras clasificatorias estuvo enfermo y no pudo correrlos sí podía correr el último pero ya los puntos para ir al Caribe estaban definidos era Angelical y un caballo que se llamaba que se llamaba Magallanes que entrenaba Alberto Paz Rodríguez entonces yo le planteo a los dueños un caballo con apenas cuatro carreras corridas pero era muy bueno yo le planteo a los dueños miren si corremos el último para clasificar al Caribe aún ganando no tenemos los puntos ¿por qué no corremos para clasificar al Confraternidad? donde son caballos mayores de mucha más experiencia pero no perdemos nada ellos al principio me tildaron de que tú estás medio loco pero bueno vamos a confiar en ti el caballo corrió lo que se llama aquí en Panamá la Copa de Oro el Raúl Espinosa que es un clásico que los dos primeros lugares son los que van al clásico Confraternidad el Raúl Espinosa se llama nuestro caballo llegó de tercero ok pero quedó elegible y da la casualidad que el caballo que ganó la carrera que se llamaba Baltimore se lesiona en el evento razón por la cual entonces va sube mano de mu como representante oficial de Panamá con un caballo que fue también que se llamaba Pendenciero que lo entrenaba el señor Andrés Farrugia así que yo me voy con Angelical para el Caribe y me voy con Manon de Moon para la Confraternidad te soy honesto jamás pensé jamás pensé que me pude haber ganado los dos contento estaba con hacer un buen papel o con ganarme uno de los dos jamás pensé en ganarme los dos es más de hecho cuando gané Confraternidad a propósito con Roberto Pérez también yo decía qué chances qué chances hay de que Panamá gane de nuevo el jinete gane de nuevo el entrenador gane de nuevo mi chances del Caribe bajaron mentalmente bueno sorpresa Angelical se lució y ganó bastante bien el clásico del Caribe te hice esa anécdota para que tú veras que cuando las cosas se alinean y uno tiene no pierde la fe pues tú sabes salimos adelante con ese Caribe cuando te toca te toca como lo dicen cuando te toca te toca exactamente pienso que el factor suerte desde Panamá tuvo que ver mucho con esas victorias 600 metros finales cuarto bate cabeza al frente ataca pendenciero en el segundo a uno Manon de Moon ataca afuera desde el tercero ya se une a la lucha por la delantera a cuerpo y medio cuarto sigue Wacky Boy al entra de la recta final Manon de Moon de Panamá domina limpio y despega dos cuerpos pendenciero al segundo Wacky Boy cuarto bate lucha el tercero el quinto es de Soy Fenómeno aquí en los 150 finales Manon de Moon de Panamá se está despegando con tres cuerpos y medio ya tiene la carrera Panamá se lleva el con fraternidad con Manon de Moon ganó por cinco segundo pendenciero tercero Wacky Boy cuarto Soy Fenómeno el quinto es de cuarto bate luego Slerio y último rindió el incorruptible Así es ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando Angélica cruza el disco en ganancia en el clásico del Caribe del 96? Una emoción impresionante ganar para tu país ganar fuera de tu país haber logrado los dos triunfos porque se fue posterior al primero al confraternidad fue realmente una sensación que todavía la recuerdo como si fuera hoy mucha felicidad emoción a su máxima expresión fue muy bonito que de hecho te la voy a comparar con el otro triunfo caribeño que es muy diferente de lo que pasó completamente para que tú veas que yo reconozco que a veces todos los triunfos no te dan la misma alegría porque el otro fue empañado por ciertas circunstancias que ahora las comentaremos que obviamente no fue la misma sensación Carlos no definitivamente estamos claros me gustaría hacer una salvedad para la gente que no esté muy empapada con respecto al hipismo de Panamá pueden correr caballos criollos y caballos importados en las mismas carreras como es la dinámica en ese sentido la reglamentación si aquí aquí se puede correr los caballos criollos pueden invadir a los caballos importados más no los caballos importados invadir lo que llamamos las clases especiales pues las que son exclusivas para caballos nacionales son exclusivas para caballos nacionales sin embargo y los clásicos también cuando son lo determina el calendario clásico para todo caballo importado bueno son para caballos importados para todo caballo nacional es para todo caballo nacional así que tenemos un calendario dividido entre nacionales e importados ya después ya después que sales de las clases especiales de las carreras nosotros tenemos cuatro carreras especiales importantes ahí caemos en un lote que son de series llámese la octava la novena la set y vamos subiendo así ahí sí se juntan nacionales e importados sin distingo de nacionalidad y otra cosa las yeguas en los clásicos y en los clásicos sobre todo pueden invadir a los machos los machos por supuesto no pueden invadir a las hembras ok correcto buenísimo bueno nada gracias por la salvedad porque siempre es bueno poder cuando cuando te explicabas hace unos minutos atrás el hecho de que de que comprabas en subasta caballos y los llevabas a Panamá pues siempre es bueno entender un poquito la dinámica de la de la hípica de nuestro Caribe en específico de Panamá tengo entendido de hecho que en esas subastas es que conoces a alguien que llaman el niño Jesús Carlos Morales en Ocala Carlitos Morales ese es mi brother él siempre me tiene una mantequilla como yo te dije te tengo una mantequilla por ahí siempre me dice lo mismo a mí me da una risa buena gente buena persona súper súper buen trainer este Carlitos Morales está en Ocala viviendo allá todavía yo creo ¿no? así se mantiene criando sus caballos allá yo decir pero él siempre viene con esa con esa forma de venderme un caballo ve Roberto no compres nada que te tengo una mantequilla por allá atrás y me da una risa cada vez que me dice eso porque hace un término de ustedes la cosa no es mantequilla ¿no? pero bueno Carlitos Morales sí por supuesto lo conozco sobre todo de las ventas de Ocala por supuesto que sí ok bueno entonces pasemos al capítulo del clásico del Caribe del año 98 pero antes de eso Evaristo hablemos de Evaristo Evaristo como tal es un caballo que tuviste la oportunidad y corrigen si no es así de tenerlo desde Potro un caballo un campeón un triple coronado del año 98 tiene un total o tú un total de 17 victorias en 30 actuaciones lo cual es bastante llamativo definitivamente un caballo tordillo hermoso desde que tú tuviste ese caballo de Potro tú envisionaste que ese caballo podía darte esa satisfacción de una triple corona y después de representar a Panamá en el clásico del Caribe oh para nada para nada te estoy bien honesto de hecho así mismo como escuché en la entrevista de del señor Azar que creo que es el que recomienda de Mauricio de Mauricio Azar él recomienda él narra que él recomienda a muchas personas a E-Security y que no le hacían ni caso el mío fue al revés la cuadra una de las cuadras más grandes e importantes que yo tuve en mi vida era de un señor de Guatemala que en paz descanse que se llamaba Gonzalo Villavicencio Estud el Naranjo para quien ganamos con el bailito el clásico del Caribe él y yo fuimos a los Aras antes de las subastas donde te permitían ver a los caballos y si llegabas a un arreglo con el Aras pues sencillamente los caballos se compraban precisamente cuando eran Gerlinde te estoy hablando del mes de octubre noviembre previo a las subastas que en aquellos tiempos se celebraban en enero febrero en Panamá fuimos hasta Chiriquí donde están los Aras importantes una provincia nuestra pegado a Costa Rica que queda bastante lejos de la ciudad Panamá muy chico pero queda bastante lejos en avión puede ser como una hora y en carro son como 6-7 horas en carro fuimos a ver los caballos los clasificamos hicimos lo que a mí me gusta hice mi clasificación mi tarea tuvimos como 2-3 días allá y al final picamos un macho y una hembra el señor Villavicencio y yo él también era un experto picando caballos sobre todo en pedigris bueno fuimos a la finca cerramos trato con ellos y compramos los dos caballos esos que te menciono que ni recuerdo los nombres de ellos dos uno era hembra el otro era macho entonces yo me voy de viaje de unas vacaciones y cuando regreso me encuentro en el establo a los dos caballos que habíamos comprado y a Evaristo entonces yo lo llamo yo lo llamo y le digo mira Gonzalo aquí se acaban de equivocar porque nos trajeron a un tercer caballo que no estaba en la lista y realmente voy a llamar a Lara para ver a quien le corresponde este caballo y me dice no llames a nadie ese caballo lo cogí yo digo Gonzalo pero el caballo está medio feo está así chiquito tosco y me dice no, no, no tiene un pedigrí que me encanta era tupido de repente tiene un pedigrí interesante vas a ver que ese caballo nos va a resultar el otro caballo era un caballo alazán grande hermoso bonito con pedir y también sin embargo no resultó ser que un caballo del montón y la yegua también así que empezamos a entrenar a Evaristo era un caballo de mucho genio tenía un temperamento impresionante era un problema para ensillarlo era un problema para cuando llegaba a la gatera producto de su juventud que poco a poco fue madurando y fue cediendo ese carácter tan fuerte que tenía a los dos años no me llamó la atención hizo carreras aceptables ganó a los dos años posiblemente si no al principio de los tres años y poco a poco nos fuimos dando cuenta que el caballo era un caballo que le gustaba el trabajo en serio era un caballo que venía de menos a más y bueno básicamente pues nos encontramos con los clásicos previos a la triple corona y tuvo figuraciones no recuerdo exactamente si ganó o no ganó pero ya nos mandó una señal como diciendo señores déjenme déjenme participar de la triple corona que yo tengo opción y así fue lo entrenamos y ganó la triple corona de forma impresionante demostró mucha clase y mira cómo es la vida Calito se gana creo que en la primera carrera de la triple corona no pero en las dos últimas de la triple corona se gana un caballo de mi propiedad que se llamaba Baton Rouge en el cuarto lugar pobre es más pobre de quinto está Wind Dancer después se está moviendo Celta la punta la defiende Baton Rouge un cuerpo en la buena alterador segundo Evaristo corre tercero cuando busca en los últimos 500 metros la punta la está defendiendo Baton Rouge en el riel Evaristo afuera presionando alterador en el medio en el cuarto lugar está Wind Dancer y vienen hacia la recta decisiva el comando lo defiende Evaristo por fuera dominando el comando sobre Baton Rouge en los últimos 300 metros Baton Rouge repitiéndole por dentro a Evaristo Evaristo y Baton Rouge luchan por la punta en los últimos 200 Evaristo tiene el comando Baton Rouge segundo alterador está tercero Evaristo sacando Pampa en el clásico Carlos y Fernando Eleta Evaristo el ganador Baton Rouge ocupa el segundo puesto el tercero para alterador el famoso Baton Rouge que corrió allá en Trinidad de Tobago también así que yo tuve la buena suerte nuevamente de ir a un Caribe con dos caballos en el clásico del Caribe en este caso con Evaristo y el que marcó los puntos necesarios que llegó segundo de las tres carreras clasificatorias se llamaba Baton Rouge un hijo de Skrinkin en Batonier tremendo caballo también pocas veces se ganó Evaristo pocas veces se lo ganó pero era un buen caballo así que lo demás es historia ya después fuimos al Caribe pasó lo que pasó y luego del Caribe para dejarlo de último en este segmento Evaristo cuando regresa de correr el Caribe en 1998 en el 99 que yo te mandé inclusive la carrera para que la vieras se gana todos los clásicos que corrió los que eran para nacionales y donde y para los importados porque acuérdate que te dije el nacional puede invadir al importado con una ventaja de peso porque si le dan algo de peso creo que son como de 8 a 10 libras le regalan de peso por ser nacionales pero se los ganó todos el presidente de la república en 2600 metros se lo ganó por 14 15 cuerpos rompiendo el récord de pista imagínate tú buscando los 950 metros Evaristo pasando el comando Brujo se le presenta por dentro en el tercer puesto está Starfame en el cuarto estelar en el quinto técnico Gerach avanza por fuera entrando a los 800 metros Evaristo una cabeza segundo está Brujo en el tercer puesto Starfame entra en los 650 Evaristo un cuerpo Brujo está segundo en el tercer puesto por el medio está avanzando Magallanes entrando a los 550 metros Evaristo con dos largos Brujo segundo Magallanes en el tercero en el cuarto lugar Starfame que eran los 420 Evaristo mantiene la punta tres largos Magallanes avanza segundo Brujo tercero recta final Evaristo a centro de pista cuatro en la buena Magallanes avanza segundo Brujo tercero último 320 el campeón del Caribe está por delante cuatro en la buena segundo está corriendo Magallanes a 200 metros el triple coronado se corona como el nuevo campeón de la pista Evaristo con 10 en la buena Evaristo se despide 15 cuerpos gana Evaristo con los aplausos del público Magallanes segundo Brujo tercero en el cuarto se mete el ilegal después falta técnico después el estelar con Torino Pancho Marimba Gerach y último alterador Marco Challega requete último así que después de ese Caribe yo diría que sus tres años fueron buenos y tan buenos como sus tres años fueron fue su campaña de cuatro años porque al final de esos cuatro años llegamos a Puerto Rico no perdón corremos en Panamá en el 99 y él pierde siendo enormemente favorito él pierde el clásico con fraternidad con una yegua que se llama señorita de Ecuador que también había ido a Trinidad y Tobago y no lo había hecho tan bien allá y vino a Panamá y nos ganó para que tú veas como la vida se está avanzando afuera van a los 600 metros pretexto medio cuerpo Evaristo viene avanzando con Dag Diner en el cuarto Wind Dancer vienen a los 500 metros cierra lucha en la punta afuera Evaristo adentro Dag Diner en el tercero pretexto vienen a los derechos Evaristo afuera y Dag Diner de Colombia disputando la carrera en tierra derecha Evaristo afuera adentro Dag Diner en el tercer puesto adentro señorita de Ecuador Evaristo por fuera adentro está avanzando señorita de Ecuador señorita de Ecuador por dentro afuera Evaristo por el medio pretexto señorita de Colombia Evaristo y Wind Dancer avanza afuera al 100 metros señorita de Ecuador está firme Wind Dancer segundo señorita victoriosa segundo Wind Dancer después Evaristo pretexto otra Barzán Diamante Negro Dag Diner bien cuidado Gino y último Raúl Siva ¿Quiere promocionar su marca su producto su servicio? ¿Desea conquistar un segmento de mercado y busca cómo hacerlo? Le invito a que contacte a nuestros amigos de ENGC USA una empresa dedicada a ofrecer servicios de promoción para sus eventos especiales publicidad de marca y materiales promocionales pero no cualquier material promocional estamos hablando de elementos innovadores tecnológicos a la vanguardia disponibles para usted en cualquier parte del mundo Estados Unidos Latinoamérica incluso Venezuela lo que usted desee lo tiene ENGC USA que cuenta con una amplia gama de productos y servicios disponibles para promocionar su marca tanto para sus consumidores como para sus empleados contáctenos ya a través de su email o conéctese a través de su página web www.engcusa.com y ENGC USA soluciones creativas que impulsan su negocio pero después en el año 2000 fue el reencuentro de High Security contra Evaristo que yo pensaba que ese reencuentro se iba a dar de inmediato que se iba a dar en el 99 yo realmente desconozco la razón por la cual High Security no vino a Panamá y nos encontramos como tú bien anotas en el 2000 en Puerto Rico llegando primero y segundo como llegamos a la meta entre Inés y Tobago solo que acá no hubo la descalificación pero hay algo que sí quiero anotar de ese clásico que creo es importante y que muy poca gente lo sabe si quiere volvemos al Caribe o para el cronológico terminemos el Confraternidad y nos lanzamos de regreso para el Caribe y hablamos del Caribe ok lo que pasa es que en ambos clásicos hubo incidentes que 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 deslucieron el espectáculo el que vamos a hablar ahora que es la descalificación de High Security pero por ejemplo en el Confraternidad del 2000 cuando Evaristo hace una carrera bastante parecida a la que había hecho en Trinidad y Tobago viniendo de atrás en la curva la gente piensa que Evaristo se abre para posiblemente no 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 tener cerca a High Security que es un caballo que se crece que esto que el otro eso no fue así no digo que lo digan tampoco ustedes yo te estoy contando algo que a lo mejor mucha gente no sabe cuando él se abre de esa forma que por supuesto era ilógico dar ese vueltón tan grande es porque el caballo se fractura el sesamoide tuvo una fractura el sesamoide y corre la tierra derecha fracturado cuando el jinete se baja me dice chequeé el caballo que viene cojo y se lo llevamos a la clínica al doctor García Blanco que era el encargado de la clínica veterinaria de Puerto Rico y estuvimos a punto de sacrificar al caballo no podía dar un paso ¿me explico? y nosotros le teníamos sobre todo el dueño tanta esperanza a la corriente sanguínea de él que por eso fue que lo compró que él dijo no este caballo me lo llevo a Panamá aunque sean parapetados para que sirva para la reproducción bueno y a la postre fue un gran reproductor como lo fue High Security es más de hecho te cuento algo Evaristo ha sido el único triple coronado que ha dado hijos al menos uno triple coronado también ¿en serio? ¿cuál? un caballo que se llama Oxide que creo que también fue al Caribe un tordillo también del estudios naciente del señor Santiago Ocho no me acuerdo en qué año pero ese caballo se triple coronó y era hijo de Evaristo o sea que Evaristo no solo fue un gran corredor sino un gran reproductor también como entiendo lo fue High Security así que ese incidente Carlos no estoy justificando perdón no estoy justificando la pérdida de Evaristo porque se fracturó o porque tuvo esa fractura porque eso es parte del juego pero te cuento algo que ocurrió es más no ocurrió más nunca después que vino de Puerto Rico no ocurrió más nunca sencillamente quedó lesionado de por vida ahí creo que más no estoy seguro yo creo que hasta en Puerto Rico mismo lo operaron para viajar le metieron un par de tornillos y lo demás es historia o sea él no pudo correr más nunca no digo que no hubiera podido ganar a High Security pero no puedo decir lo contrario tampoco porque lo que no ocurre queda a la expectativa me explico así que me queda respeto reconozco el triunfo de High Security en el Confraternidad sin embargo también debo anotar a tus oyentes a tu televidente que nosotros tuvimos ese percance que le pasa a cualquiera mala suerte que le pasó a Evaristo pero bueno total pues que el triunfo indiscutible de High Security volvió a ser lo mismo que dos años antes te cuento que tanto en el Caribe como en el Confraternidad yo le puse un caballo de maldad para tratar de sofocarlo todo el camino en el 98 le pusimos a Baton Rouge y en el 2000 le pusimos a un caballo que era del dueño de Evaristo caballo de Guatemala que se llamaba Pretexto que si tú ves el replay te vas a dar cuenta que Pretexto lo puede seguir pobrecito si acaso safe for alone y después casi se muere por estar siguiendo por estar siguiendo a High Security pero tratamos de ganándolos con todo y la verdad es que no pudimos todo preparado allá en la Milly 316 y ya abren las con fuertas y están en carrera junto a la valla High Security domina por medio en los primeros 150 metros para el segundo lugar le están atacando a la parte de afuera los ejemplares Pretexto también a cuerpo y medio se acerca Strubinger en el tercero a uno en el cuarto Double Orphan a medio en el quinto está Fast Lord en la primera curva sigue dominando High Security con medio cuerpo Pretexto sigue atacándole en el segundo a dos y medio Strubinger en el tercero a dos en el cuarto Double Orphan a cuatro para el quinto lugar están luchando señorita Fast Lord y a la parte de afuera Evaristo entrando ya en la recta lejana Side Security mantiene medio cuerpo en la delantera para el segundo lugar sigue Pretexto a unos cuatro Strubinger en el tercero a tres para el cuarto luchan Evaristo y Double Orphan van a los 700 finales y High Security se despega con cuerpo y medio Strubinger a la parte de adentro pasa el segundo Evaristo y Double Orphan corre mucho luchando el segundo cuando van a los 600 metros finales High Security solo el pescuezo en la delantera Evaristo para el segundo a tres Double Orphan haciendo una gran carrera en el tercero para el cuarto se aleja ahora Strubinger en los 400 finales High Security domina nuevamente por cuerpo y medio Evaristo se abrió bastante está en el segundo Double Orphan trata de descontar adentro en el tercero aquí en los 200 metros finales High Security tres cuerpos en la delantera Evaristo para el segundo le ataca Double Orphan en el tercero High Security sigue por dos cuerpos y medio aquí en los 25 no hay duda del triunfo de Venezuela High Security ganó por dos cuerpos Evaristo para el segundo Double Orphan en gran actuación llega tercero para la cuarta posición el ejemplar Lindham el resto atrás con Fast Lord en la última posición ciertamente no se logró el cometido con fraternidad y entiendo es una estrategia al final en esta competencia tú escribes un caballo para ganar y la estrategia siempre es un factor clave también para ganarla así como que tu caballo esté en buenas condiciones para tal para tal objetivo pero yo creo que yo me equivoqué porque yo debía haber aprendido la lesión que del 98 porque Batorruch le hace una batalla impresionante y al contrario el caballo se crece y lo volvió a hacer en el con fraternidad yo a lo mejor he podido haber pensado ¿sabes qué? corramos para no para segundo pero no lo persigamos porque porque a la larga el caballo no le hace daño esa persecución que fue estéril en los dos casos así que bueno pero bueno uno en la épica sobre todo aprende a punta de experiencia ¿no? y bueno ya eso pasó y ganó ganó High Security ahí por lo menos yo siento que la esquina de Security los venezolanos se sacaron un poquito el clavo y el sinsabor de lo ocurrido dos años antes claro y hablemos de lo que ocurrió en el año 98 ok como primero primero háblame tu llegada a Trinidad y Tobago con Evaristo y con Baton Rouge ¿cómo fue el tratamiento para ustedes de las aplicadas del hipódromo? fue bueno fue bueno mira yo realmente no recuerdo tantos detalles como lo recordó Samir a quien no conozco y que a través de este programa quiero mandarte un saludo Samir a lo mejor nos vimos allá pero no me acuerdo de ti yo me acuerdo perfectamente de tu hermano de Ali porque estuvimos como colegas que éramos antes durante y después del clásico con una amistad que perdura hasta ahora también yo realmente me fui para allá yo no me fui con la malicia que estuvo Ali de buscar comida y traerla cosa que me pareció sumamente inteligente de parte de él porque yo que he ido a varios caribes sí hemos tenido una minoría pero hemos tenido caballos que extrañan la comida y el pasto y todo yo creo que él hizo una buena jugada que ya me la aprendí no lo hubiera dicho en tu programa y no me la hubiera aprendido pero ya me la aprendí ahora todo hay que ver el programa ya saben lo que tienen que hacer sí 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 muy vivo muy vivo buena jugada esa sin embargo te cuento algo en países como en Puerto Rico la comida es buenísima yo considero que al menos es mejor que la de Panamá en el caso de Puerto Rico y la de Venezuela las veces que yo iba a Venezuela que he ido también a Caribe no he tenido éxito pero he llegado dos segundos una vez me ganó en una dama del Caribe mi amigo o una yegua que se llama American Woman que fue triple coronada este muchacho Alexis Delgado o Alexis Delgado por una yegua que se llama Ricura yo llegué segundo ahí pero la comida nuestra la de Venezuela y la de Panamá es bastante parecida yo no recuerdo cómo era la de Trinidad y Tobago lo cierto es que ellos hicieron que una pequeña villa del Caribe la construyeron precisamente para alojar a los caballos caribeños yo me acuerdo que ellos hasta solicitaron o pidieron que quien deseaba tener aire acondicionado en sus pesebreras y a los caballos que así lo requerían se las pusieron ellos intentaron hacer un buen trabajo yo considero que tuvieron errores como dos fundamentales que te voy a narrar ahora que para mí son fundamentales en el caso de Barito High Security pero ellos tuvieron toda la intención de montar un buen espectáculo fuimos muy bien atendidos a pesar de no ser un país con tradición de celebración de clásicos caribeños hicieron un buen trabajo con algunos errores que yo creo que fueron fundamentales en el caso del clásico del caribe cuéntame cuáles fueron por ejemplo el no haber tenido una cámara de frente que por lo menos yo Carlos treinta y pico de años treinta y dos años más tarde yo no he visto nunca la toma de frente hubiese podido darles o quitarle la razón a ustedes o a nosotros o sea hubiera despejado cualquier duda porque si tú ves la carrera la toma que tenemos es una toma bien difícil de definir cualquier cosa que yo te voy a dar mi opinión ahora pero es una toma bien difícil en todos los países del mundo en hípicas desarrolladas lo más sencillo es señor se está quejando que un caballo venía chupeteando a otro como le decimos nosotros lo viene abriendo pone la toma de frente y es muy sencillo tomar una decisión yo creo que ese fue un error grandísimo y el otro error que considero con respecto a la organización del evento per se fue el que no había un traductor o sea ni tu jinete perdón ni el jinete de Venezuela Lugo ni Barría pudieron expresar lo que pasó que no fuera por señas ellos no ellos no hablan inglés así como Samir dice que él no pudo subir para apoyar a su jinete y servir de traductor pues Barría tampoco lo tuvo o sea que esos dos muchachos se presentaron a donde los comisarios que solo hablaban inglés y pudieron hacer su descargo por medio de las manos me explico yo creo que ni siquiera Lugo o en su caso Barría pudieron expresar lo que ellos realmente sintieron y yo no entiendo como siendo así ahora viendo el programa bueno yo esta entrevista la había visto como uno de los comisarios explica o da como excusa que el jinete de Venezuela en este caso Lugo dice que si le pega al caballo que si lo chupetea pero que eso no cambiaba el orden yo no me explico como pudo haber dicho todo eso si no hablaba inglés con señas imposibles con señas imposibles o sea que esa explicación que da el comisario yo realmente desconozco de donde la saca el jinete panameño le dijo de que el ganador lo había pechado dos o tres veces en la recta final y el jinete del ganador dijo que eso no hubiera cambiado no había cambiado en nada el resultado de la carrera que él iba a ganar de una manera u otra nosotros continuamos con más en unos segundos y te cuento algo yo no tuve ni la oportunidad de ir ni la intención de ir donde barría porque como ya han explicado varios en tu programa después de la carrera los venezolanos y sobre todo todo ese público de Zulia y de allá que trajeron el señor Ayubi que para descanse pues invadieron la pista así que yo no tengo fotos con Evarito en el círculo de ganadores porque mi caballo se fue yo quedé conforme con mi segundo lugar me explico porque desde como la cosa no se apreció bien y después de un rato que aparece el emblema de reclamo porque el jinete de hecho si reclama mi jinete reclama pero créeme que todo se demoró tanto que yo yo no sabía ni por qué estaba quién estaba reclamando por qué era el reclamo yo nosotros y tienes que ponerte y ustedes que nos están escuchando sobre todo los venezolanos que me escuchan tienen que ponerse en el lugar del equipo de Panamá y en el equipo de Venezuela Venezuela ganó se tiraron a la pista gozaban lloraban brincaban estaban emocionados yo lo entiendo y por el otro lado nosotros estábamos bastante conformes con nuestro segundo lugar y yo creo que este esta descalificación tiene más connotación porque no fue que Jace Cris se ganó a Evarito por 10 cuerpos que si tú me dices bueno se tocaron a la mitad de la pista pero le abrió 10 cuerpos no tiene más emoción a favor o en contra porque la llegada a la meta fue de a cabeza nada más venían cruzando cabezas y bueno al final como te digo yo la grada del del hipódromo de Santa Rosa Park era una grada bastante inclinadas al aire libre en donde si tú ves la carrera inclusive la gatera está en parte de donde supuestamente hubo el chupeteo y créeme que en la moción de la carrera y viendo tu caballo cabeza a cabeza tú no estás pendiente porque no hubo un cruce de caballo no fue que el caballo mío levantó ni mi jinete levantó perdón no hubo un incidente que a simple vista se viera por eso que yo llamo la atención de la cámara de frente porque así podía despejar cualquier duda a favor o en contra mío me explico o a favor o en contra de los dueños de iSecurity esa cámara falló me explico y entonces al llegar tan así pues provocó una euforia colectiva para ambos equipos nosotros estábamos contentos yo estoy honesto yo estaba bien conforme porque perdí ahí mismo pude haber sido yo pero no me tocó pero yo estaba conforme cuando vemos que empieza a prenderse y apagarse el emblema y ponen objection obviamente éramos nosotros pero yo realmente en ese momento Carlos yo no sabía dónde había sido el problema porque te repito era bien difícil de ver de dónde estaban situadas las los países era bien difícil darse cuenta de dónde fue porque tampoco fue la gran cosa entonces yo no sabía lo que estaba pasando yo no pude hablar con mi jinete o sea yo no llegué al círculo allá abajo y me dijo voy a reclamar contra iSecurity porque me chupeteó dos o tres veces nunca nunca te lo dijo ni nada nada para nada para nada ni tampoco posterior a la carrera cuando ya van después de 25 minutos de estar esperando nunca pasaron la carrera Carlos nunca la pasaron de frente como no lo han hecho hasta ahora la pasaron fue creo que cuando dieron ya el resultado pero en ese momento que cambian el resultado esa euforia colectiva que había que se transforma en frustración para los venezolanos obviamente tienes que ponerte en mi lugar se transforma en una alegría en una euforia porque ganamos el Caribe no entendíamos muy bien por qué te soy honesto pero habíamos ganado el Caribe me explico y no era cuestión y ahí coincido con los dueños de iSecurity de plata era el honor de ganarte el Caribe ahora bien yo te mencioné antes algo que quiero recalcar ahora para ningún dueño para ningún preparador inclusive para ningún jinete ni para los fanáticos ni para nadie ganar por distanciamiento y de una forma que se discute todavía si hubo o no hubo no es bueno por eso que yo te hice mención que cuando ganó en el ICAL yo estaba feliz brincaba un solo pie en este hubo lo que se dice un mis feeling ¿me entiende? habían sentimientos encontrados me la habré ganado bien me la habré ganado mal me explico quedó esa incertidumbre que dos años más tarde como yo siempre aceptado me volvió a ganar el caballo pero también tengo la anécdota o lo sucedido como te dije que mi caballo se quiebra desde la última curva entonces son dos carreras que al final no me llenaron llegué segundo las dos veces y una me subieron pero al final uno quiere ganar sin ningún tipo de cuestionamiento y eso no pasó ni en la primera carrera ni en la segunda 8 actuaciones en Santa Rita entró terremoto segundo para la partida del clásico del Caribe partida la largada es bastante pareja rápidamente High Security pegó a la baranda se va con Baton Rouge a la pelea por el primer lugar ataca Maylopo con Germán Rivera luego trata de descontar ventaja por la parte exterior de la cancha el caballo Huracán David y también está Brad Hack tratando de acercarse cuando High Security domina el clásico del Caribe del 98 en 23.4 los primeros 400 metros High Security adelante con el caballo Baton Rouge en el segundo Maylopo en el tercero Crazy Sen en el cuarto en el quinto corre el venezolano Huracán David y ahora trata de mejorar mucho desde el fondo el Moro Evaristo y también el caballo Terremoto ganándose la Llego a Señorita en el último lugar en 48.2 los 800 el venezolano High Security está dominando el clásico del Caribe del 98 siempre con Baton Rouge en el segundo ahora Huracán David corre tercero ataca para el cuarto Maylopo y para el quinto el Moro Evaristo que trata de descontar ventaja cuando High Security mantiene el primer lugar está dominando High Security ataca ahora por la parte central de la cancha el propio Baton Rouge y también el Moro Evaristo viene a tratar de darle casa a High Security y Veracán David también cuando están girando ya la última curva High Security contra el caballo Evaristo High Security dominando el clásico y existe Moro Evaristo por el centro de la cancha y está el Baton Rouge por dentro en los finales contra High Security que se defiende Evaristo por fuera contra High Security High Security está dominando insiste Evaristo por fuera se defiende High Security domina el venezolano High Security segundo Se les vino de punta a punta High Security. Una pregunta, yo me imagino que hay algo que es muy difícil y es porque tú me estás describiendo a toda esa gente celebrando, a todos los representantes venezolanos alegres y esa alegría después de 25 minutos convertirse en frustración. ¿Cómo hicieron ustedes para? Ok, denme un permisito que tengo que tomarme la foto. Eso es bien conflictivo. Bueno, yo debo reconocer que los fanáticos de High Security tuvieron un comportamiento a número uno. Ellos realmente estaban enojados o frustrados, no contra el equipo de Panamá. Ellos entendieron que nosotros no habíamos tenido nada que ver. Yo se lo manifesté a don Mauricio y a mucha gente. Es más, yo en mi declaración y en mi poco inglés yo manifiesto, yo no tengo idea de lo que está pasando. El preparador del ganador, Roberto Arango, dice que él está muy feliz, no sabe qué decir, realmente no sabe lo que está pasando. De pronto me veo que no hemos ganado el clásico, nos hicieron bajar de donde estábamos. Nosotros nunca bajamos al círculo de ganadores porque manteníamos, estábamos, perdón, esperando la decisión de los comisarios, que fue 25 minutos más tarde. Y cuando lo cambiaron, sí, obviamente, brincos, alegría, pero nosotros no éramos los encargados de decirle a los venezolanos, salgan del círculo de ganadores que vamos nosotros. De eso se encargó las autoridades, la policía o la seguridad del hipódromo, que desalojaron al grupo de venezolanos que estaban ahí, que lamentablemente se fueron frustrados y que entiendo, en ese momento no sabían tampoco, si yo no sabía que había ganado, ellos tampoco sabían por qué habían perdido. ¿Me explico? Porque las cosas se dieron de una manera tan, tan desapercibidas, tan desapercibidas, fueron muy poco evidentes que nadie sabía lo que estaba pasando, ni nosotros porque habíamos ganado, ni ellos porque habían perdido. Sí estaban preocupados porque estaban viendo que había un reclamo, pero muy pocos ahí sabían por qué era y dónde era el reclamo. Según diferentes declaraciones, ese día se estaba inaugurando una conexión de apuestas con Las Vegas, del hipódromo de Santa Rosa Park. ¿Tú tenías idea de eso previo a la entrevista de Samir? Para nada. Yo me entero de la entrevista, te lo comenté cuando te llamé, porque yo realmente no tenía idea de que eso había sido así. Y eso es un factor importante después que lo escuché, es un factor importante. El que esa carrera se haya apostado en una plaza como en los Estados Unidos. Yo desconocía esa parte, ¿no? También quiero aclarar algo que dijo Samir, que por lo menos no por parte de los dueños de Barito. Nosotros nunca desestimamos a High Security, todo lo contrario. El caballo al cual yo obviamente le tenía mi respeto, porque yo consideraba que había llevado un buen caballo, dos buenos caballos, yo sabía que era High Security. Sin duda alguna era High Security. Es más, de hecho, Carlos, los cuatro mejores caballos del Clásico, llegamos uno, dos, tres, cuatro. Llegó Huracán David de Contini y llegó tercero. Se ganó ahí llegando a la meta a mi caballo, que se cansó de perseguir a High Security. Así que yo sí sabía y respetábamos mucho. Es más, tengo una anécdota que yo no sé si Samir la pueda confirmar o no, o Ali. Yo me acuerdo que inclusive el cuidado que le tenían a High Security era tan impresionante que a mi juicio era hasta un poco exagerado. Ahora entiendo la pasión por el caballo y el ídolo que era en Zulia. Así que ahora entiendo un poco más la situación que yo vivía allá. Ellos tenían un celador con una silla 24-7 cuidando la pesebrera de High Security. Yo cuando pasaba por ahí, yo ni siquiera miraba para allá. Yo no quería problemas con nadie, porque estábamos bastante cerca unos del otro. Pero él tuvo un celador 24-7. Dormían ahí para cuidar al caballo. En aquellos tiempos, hace 32 años, no lo entendía. Ahora lo entiendo. Y más que vi, la dedicación, el empeño, el trabajo que realizó Ali Ayubi fue impresionante. Merecido un aplauso de pie para él, ¿me entiendes? Y bueno, y no solo por lo que ocurrió en el Caribe, yo lo aplaudo por lo que sigue haciendo el caballo a la potre en los Estados Unidos. Creo que pocos caballos que han corrido el Caribe han tenido la participación tan efectiva como la que ha tenido High Security. Y ojo, yo tuve presente cuando ganó Catire, perdón, cuando perdió Catirebello. Tremendo caballo. Se lo ganó Leonardo. Yo fui con una yeguita que se llamaba Recordada, que llegó tercera. Vi a Mayón Business ganar, que me acuerdo, que me acuerdo que cuando lo vi en la pesebrera de Puerto Rico, yo tenía un programita de radio, muy, 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 porque me gusta hablar de... Y yo les comenté, y señores, yo no sé, no han corrido todavía, pero yo creo que ya yo vi a que va a ganar el Caribe. Un caballo impresionante. Mayón Business ganó el Caribe ese año. Y bueno, y a Hell Security. La verdad que ustedes tienen muy buenos caballos. Siempre han sido unos verdugos, como dicen ustedes en la fiesta caribeña. Y nosotros nunca, nunca, nunca dijimos, ah, ese es un caballito que no corre en Caracas. Ese es un caballo cualquiera. Un caballo que ha ganado 18 carreras, que había ganado 18 carreras, había que quitarse el sombrero. Y yo quiero aclarar en este programa que yo siempre respeté y respeto la memoria y lo realizado por Hell Security. Siempre lo respeté muchísimo. Antes, durante y después de la carrera. Muchísimas gracias. Agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Betsa América 007, la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica. Con el casino online, disponible las 24 horas, 7 días a la semana. Así como tu disciplina deportiva favorita, la NBA, las grandes ligas. El fútbol, no solo el fútbol americano, sino también el fútbol de las grandes ligas europeas. Y para nosotros, los amantes del hipismo, una gran variedad de opciones, ganadores, exóticas, macuare y por supuesto, la polla hípica que está dando la obra en cuanto a jugadas hípicas se refiere. Betsa América 007, comunícate con ellos, con estos números que están en pantalla o conéctate ya a www.betsamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Betsa América 007 porque con nosotros juega, gana y coja seguro. Sí, Roberto, después de la carrera tuviste en alguna oportunidad el chance de sentarte con Barrilla y hablar de la carrera. Sí, sí, claro. Inclusive anoche lo llamé para recordar ciertos datitos. Este, si tú me preguntas a mí, Carlos, yo sigo reconociendo que a mi juicio sí hubo un incidente y yo lo voy a explicar ahora técnicamente a mi modo de ver, sí hubo un incidente, pero yo creo que en verdad no era, digamos, no justificaba bajar a iSecurity. Yo creo que no. Yo pienso que a iSecurity ganaba de todas maneras. Yo lo que le critico quizás al jinete Lugo, que fue el que montó a iSecurity, que es cuando entra a los derechos. Y en esto nos tenemos que despojar. Si tú eres venezolano, si yo soy panameño, vamos a hablar como hípicos. La huaca, la fusta, no sé cómo le digan a ustedes, nosotros decimos huaca, es prácticamente un timón. Si usted le pega al caballo a los derechos, de seguro el caballo va a bajar a la izquierda. Si usted le pega con la mano izquierda al caballo, de seguro va a subir. Y yo pienso que el jinete Lugo, con todo el respeto a quien yo no conozco, o con mucho respeto, yo creo que él se buscó ese incidente gratis. Él no tenía que agarrar la huaca y darle al caballo, porque lógicamente a iSecurity te sube. Si tú ves dónde ellos cogen la curva y dónde terminan, es innegable que terminaron más arriba que de donde comenzaron. Quizás, te repito, Barria nunca dejó de accionar. Así que, por ese lado yo no tengo qué. Así se pudieron haber tocado, pudieron haber subido un par de líneas. ¿Qué es lo que los comisarios aducen fue necesario para que perdiera Barito? A mi juicio no, pero ¿a qué voy yo? A que si Lugo no se cambia la huaca y se mantiene corriendo por donde venía. Se ganaba quizás hasta más lejos a Barito. Él no tenía la necesidad de ir a buscar a mi caballo, para nada. Lo que hizo fue ese pequeño incidente, que a mi juicio no fue determinante, pero al hacerlo le costó la carrera. Y lo digo con respecto, esa es mi apreciación como hípico. Ojo, no estoy hablando ni como panameño, ni como entrenador. Soy un vero espectador. ¿Para qué lo fuiste a buscar? Si tú estabas lejos de él, sigue recto, en una línea recta, llega más rápido a la meta y hubiese ganado quizás hasta más holgado. Él lo busca un poco, quizás buscando el cotejo, ¿me entiendes? Porque también hay que reconocer algo que me dijo, me recordó Barria ayer. Es lo siguiente, dice Barria que él cree que él se equivocó en la estrategia. ¿Por qué, Carlos? Te hago una pequeña anécdota. El día miércoles, previo al Clásico, yo trabajé mis dos caballos, a Baton Rouge y a Barito, su último trabajo. Le di una movida de cinco forlones. Primero trabajó, ni siquiera Barria estaba en Trinidad y Tabago. Allá habían dos panameños que se llamaba Noel Ábrego y Erika Aguirre. Erika Aguirre, un jinete viejo, retirado, hijo de un extraordinario jinete aquí en Panamá, me movió a Baton Rouge primero, que era un caballo muy desenvuelto, y le gustó la pista de allá, y tiró 57 segundos flat. Un tiempo. Yo no quería 57, yo quería, como usted dice, 63, para mí era bueno. 1-3, 1-2, pero 57, tan pegado a la carrera, me parecía demasiado duro. Sin embargo, Evarito lo movió Noel Ábrego y tiró 1-0-6-4, casi 1-7 para mil metros. Y yo realmente quedé muy frustrado, porque no le gustaba la pista, no se agarraba, no era el caballo, él no era un gran trabajador, pero no era malo tampoco. Y ahí hizo un trabajo malo. Yo me quedé preocupado, le dije, bueno, yo voy a hacer algo. Le cambié los herrajes ese día y le puse una pequeña colchoneta, por decirlo así, un pequeño espacio entre la herradura y el casco, yo no sé cómo le llame a usted, solo le hicimos una colchoneta para que amortiguara más la caída del caballo, y lo trabajé al día siguiente. Le volví a dar mil metros al día siguiente. Y ahí trabajó 1-2, ya el caballo mejoró. Yo quería que fuera un día antes, pero bueno, al no trabajar 1-8, hacemos tú y yo corriendo, ¿entiendes? 68 hacemos tú y yo. Así que yo me arriesgué y le di otra vez mil metros al día siguiente, ya más en serio. Pero aún así, si tú ves la carrera, que a propósito, ahora te hago una anécdota de la escogida de los carriles, que lo habla Samir también. Bien, hay una estrategia que tiramos. Salen los caballos, sale Baton Rouge por velocidad, como lo teníamos previsto, y sale High Security por velocidad, bueno, y se cumplió mi deseo. Bueno, ahí se lo voy a poner, a ver si lo fatigo un poco. Pero Evaristo venía último, lejos, lejísimo. Tú puedes ver la carrera para que tú hagas, pero lejos, lejísimo. Yo dije, nada, pasó lo mismo que el trabajo. No se está empleando, no le gusta la pista, y vamos a hacer un papelón aquí. Bueno, cuando entraron a la recta de enfrente, yo empecé a ver esta fantasma blanco, por decirlo así, cómo se iba pasando los caballos de dos en dos, hasta que llegó a los 600 metros, donde empareja a Baton Rouge, a High Security, y un poquito más atrás, ya venía a definir la carrera con Huracán David. Yo pienso que él hizo bien. Barría me dice a Roche que él hizo mal. Yo pienso que hizo bien porque cuando llega a donde es High Security, el jinete Barría, a mi juicio, correctamente, para él incorrecto, él dice, le voy a dar un respiro al caballo, porque vengo desde el fondo del paquete, me pasé a todo el mundo, y alcancé a los 600 metros al puntero. Así que yo le voy a dar un respiro aquí, y me voy a ir con él, asumiendo tengo caballo suficiente para ganármelo, porque él ha estado punteando con Baton Rouge hasta ahí, y debe venir agotado. Error. Error, ¿por qué? Porque, según él, pues, por mí estuvo bien, porque la carrera estuvo bien parea. Él dice que él se debió haber pasado a High Security de un solo tiro, aunque High Security repitiera, eso no lo sabemos nunca, pero haberse lo puesto al lado fue un error por la clase de caballo que era High Security. High Security le dijo, bueno, ya llegaste aquí, bueno, ahora faltan 600 metros, vamos para encima. Y me ganó, y me pasó la meta de primero. Así que, según Barría, él cometió el error de no pasarlo de un solo viaje y de ponérselo al lado. Yo considero que él hizo lo correcto. El caballo venía bien correcteado desde el fondo del paquete, y me parecía que darle un break ahí para venirse con el caballo, que a mi juicio estaba ya vencido o estaba por vencerse, era una buena táctica. Así que, sí, en efecto. Y él dice, perdón, volviendo a tu pregunta, que en efecto, el jinete Lugo le pega muy levemente, pero le pega por lo que te dije. Mira que él viene pegando a la izquierda y le toca y lo toca y lo vuelve a tocar por tercera vez, que no fue que le pasó por enfrente, no fue que casi lo tumba, al punto que él nunca deja de mandar. Barría nunca deja de mandar. Es más, fue una carrera hasta bonita, yo diría, pero luego se buscó ese incidente. Entonces Barría se quita el casco porque dice, yo voy a tirar mi gancho, o sea, el tipo me abrió un poquito, voy a ver qué pasa. Bueno, ya lo demás tú te lo sabes. Sí, exacto. Ya lo demás es historia. Y ya lo demás es historia. Y te repito, yo creo que ni Ali, ni yo, ni ningún trener le gusta ganar por distanciamiento. Siempre queremos ganar que no haya cuestionamiento alguno para lograr una victoria. Fue lamentable, honestamente, porque yo pienso y lo reitero que él pudo haber ganado sin haberse acercado a Barría. Y yo creo que ganaba hasta más lejos, yo creo, porque Barría también era cotejero. Solo que este caballo era el doble de Barito en tamaño, en peso, era un caballo formidable. Nos tocó perder. Solo que por el distanciamiento tuvimos la victoria, ¿no? Así es. Pasando el capítulo del Clásico del Caribe, regresas a Panamá, sigues entrenando y en el 2005 tomé la decisión de ir a Estados Unidos. ¿Qué te hace tomar esa decisión en ese momento? Bueno, Carlos, como todo en la vida, quería experimentar, quería probar si mis conocimientos y mi dedicación podían tener frutos en los Estados Unidos. Y me voy con una pequeña cuadra mía, me llevo como cuatro o cinco caballos de Panamá, dos de ellos argentinos y tres americanos que teníamos ocurriendo acá y me voy para allá como en el mes de abril del 2005. Y en junio de ese mismo año me gané mi primera carrera. Allá conocí a mi primer amigo venezolano que me ayudó mucho en todo, que se llama Antonio Chofi, el potro loco, como le decían ustedes. Ahí conocí a Rodolfo García, ahí conocí a la familia Curúa, a José Garofi, todos esos son de la camada de por allá atrás. Después vinieron los más jóvenes que están ahora acabando en los Estados Unidos. Pero bueno, así fue. Me voy, hago el meeting de Calder, se acaba Calder y viene la temporada dura que es la de Gulfstream Park. Ahí sinceramente me dijeron señor Arango, usted tiene que salir de Calder porque aquí alojamos a los campeones y a los trainers de primera categoría. Si yo lo que hice fue mudarme para Tampa y hice el meeting de Tampa. Cuando terminé Tampa, en vez de regresar, cuando se acaba el invierno, la temporada de Gulfstream Park, en vez de regresar a Calder, donde había sido originalmente la intención de ir a correr, ya la aventura, la emoción, yo dije, ¿sabes qué? En vez de irme para Calder, de vuelta, me voy a ir para otros hipódromos al norte y me voy para Delaware Park. Grave error. Cuando yo llegué a Delaware Park y vi la clase de caballos que habían allá y la clase de entrenadores que habían allá, le digo, amigo, aquí me va a llevar el diablo, no voy a meter una carrera. Como en efecto pasó, Carlos, no metí una carrera. Lo más que hice fue llegar un segundo lugar. Allá había un preparador que me acuerdo que veía los caballos conmigo que se llamaba Scott Lake. Este tipo tenía como 120 caballos. Yo iba con una cuadrita de 8 o 10 caballos ahí. Bueno, a la mitad del meeting seguro de que me iban a seguir dando guante. Me escribo con un jinete panameño que se llama Nazario Alvarado que estaba en un hipódromo a 5 horas de ahí que se llama Finger Lakes en Rochester, New York, en Canandaigua precisamente. Se llama Finger Lakes. Es un hipódromo de tercera categoría, chiquitito, pero por lo menos mis caballos clasificaban para correr en ese hipódromo. Así que de la mitad del meeting de Delaware me voy a Finger Lakes donde rápidamente gané carreras. Hecho para atrás un poquito. Cuando estuve en Delaware dos o tres veces sin éxito también, pero con mejor participación corrí en Filadelfia Park que queda muy cerca como a media hora de camino nada más. Así que corrí como dos o tres veces en Filadelfia. Me fui para Finger Lakes y allá tuve una campaña aceptable y varias veces por no tener condiciones viajaba cinco horas hasta Montanier Park que se corría de noche. Eran como cuatro o cinco horas en carro. Así que yo chipeaba los caballos ahí. Fui dos veces y las dos veces gané. Fíjate cómo es la vida. Era un hipódromo donde se corría de noche en donde precisamente me encuentro a quién? A Jesús Barriga que estaba haciendo campaña por esos años allá. Así que estuvimos compartiendo. pero bueno me tocó ganar en ese hipódromo después de eso tuve participación en Churchill Downs y regresé a Tampa que para mí es uno de los mejores hipódromos que hay quizás no por la categoría de eventos ni por la clase de caballo sino por el el mismo hipodromito como es un hipódromo muy acogedor chiquito el clima es muy bueno hay una hay una gran comunidad de de panameños y de latinos ahí muy sabroso se pasa ahí porque acuérdate que el mitin duro está en Miami está en Goldstein así que yo sentía como en tu casa básicamente en Panamá en Tampa sí regresé a Tampa ya entonces de Tampa ya no regresé otra vez al norte ya me me fui para para Calder así que tuve Tampa Calder hasta que me regresé a Panamá producto de que mi visa se acabó no la quise renovar por el por lo que te conté ya había estado casi cuatro años fuera del país yo dejé a mis hijos en la escuela mi esposa en la escuela aquí en la casa en Panamá y era difícil estar solo completamente solo en todas estas aventuras pues si hubiese estado quizás establecido en algún lugar hubiera sido más fácil Agentes 305 llega a todos ustedes por una cortesía de Betza América 007 la principal plataforma de apuestas deportivas en línea para toda Latinoamérica con el casino online disponible las 24 horas 7 días a la semana así como tu disciplina deportiva favorita la NBA las grandes ligas el fútbol no solo el fútbol americano sino también el fútbol de las grandes ligas europeas y para nosotros los amantes del hipismo una gran variedad de opciones ganadores exóticas macuari y por supuesto la polla hípica que está dando la hora en cuanto a jugadas hípicas se refiere Betza América 007 comunícate con ellos con estos números que están en pantalla o conéctate ya a www.betzaamerica007.com y empieza a ser parte ya de la gran familia Betza América 007 porque con nosotros juega gana y con seguro entre tus tantas victorias en Tampa obtienes tu primer clásico el Gasparilla Stakes el 20 de enero del 2007 con una yegua que era de tu propiedad de Hechos Pávenes perdón mira si yo te cuento a ti yo corrí esa yegua porque esa yegua había ganado en Finger Lakes y después como no tenía categoría tuve que ir a Montanier Park era ganadora era ganadora de dos carreras y llego a Tampa y yo decía ven acá yo que pierdo corriendo el Gasparilla son siete forlones este yo no pierdo nada ella califica había corrido creo que tres veces o cuatro veces y había ganado dos un segundo y la primera vez que corrió tuvo un incidente que no dio la curva en 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 Finger Lakes no dio la curva sencillamente se abrió a la baranda y no hizo nada ahí un trener amigo mío me dio un bocado un freno me dijo mira no se va a abrir más nunca y en efecto ganó después ganó el Montanier y ya después nos fuimos a Tampa donde corrimos el Clásico bueno cuando yo veía el Racing Port la yegua no me la quería montar nadie Carlos absolutamente nadie la montó un muchacho creo que era de Jamaica que se llamaba Charlie Forest y obviamente la yegua era una yegua que venía de ganar en Finger Lakes y en Montanier contra todas las mejores yeguas de Tampa razón por la cual la yegua pagó 141 dólares por boleto porque ni yo la jugué ni yo la poté yo no pensaba que iba a ganar y la yegua se presentó del fondo del paquete y pasó en fly y me gané el Gasparilla State yo me acuerdo que yo estaba totalmente solo en el hipólogo de Tampa solo con mi mozo de corral y me acuerdo de haber visto una barrita que había ahí perdón a unos amigos y le dije que por favor me acompañaran a la foto porque realmente no tenía ni siquiera quien me acompañara así que eso fue una experiencia tremenda gané un clásico ahí así es bueno con su avena después tienes varias figuraciones clásicas después de ese año bueno es que la campaña de Tampa fue tan buena que con quien yo compartía el establo que se comparte entre varios entrenadores yo tenía 10 12 caballos y los establos son largos y albergan a varios preparadores había un señor que se llamaba Charlie Forrest creo que era no me acuerdo el nombre exactamente una leyenda en Kentucky un señor te voy a decir el nombre cuando me salga se parecía mucho al nombre del jinete ese señor me cogió mucho cariño era un señor de avanzada edad y me dijo que por qué no me llevaba a la yegua a correr a este clásico que se corría el mismo día del Kentucky Derby del 2007 y yo por supuesto se me abrieron los ojos de este tamaño y yo dije por qué no y me fui para 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 Churchill Downs con la yegua me fui casi un mes para allá y la entrené con la satisfacción creo que el clásico se llama Letriané tiene un nombre así medio rarito ahora se corre en más distancia y por más dinero pero me lo montó Cornelio Velázquez con la mala con la mala suerte de que me llevo a que venía siempre de atrás se tuvo que abrir en la última curva ojalá pudiera ver esa carrera para que veas qué impresionante se abre y quién gana la carrera ese clásico se lo gana Calvin Borrell metiéndose por dentro y fue el mismo año que se ganó el clásico con el caballo ese que pagó 51 que se llama el caballo de la historia de la carrera de el 51 sí que hicieron hasta una película por ahí de eso de unos vaqueros que esto que el otro bueno ganó de la misma manera que me ganó bueno él se mete por dentro con esta yegua Cornelio se abre y llegamos a medio cuerpo así que se me pasó la oportunidad de haber ganado en Churchill Down el día del Kentucky Derby con más de 150 mil personas viendo un clásico yo estaba como si estuviera en el paraíso para mí eso era un sueño este así que tú te imaginas cuando yo subí a esa yegua que eran dos o tres carreras antes del Kentucky Derby por ese paseo con ese público este panameñito vida mía con muy poca experiencia en este en este ambiente en este escenario en Churchill Down el día del Kentucky Derby para mí fue algo que marcó una pauta en mi vida me explico fue algo impresionante no me imagino si hubiese ganado creo que todavía estuviera ya pero bueno bueno fue tremenda experiencia tremenda experiencia que bueno regresas entonces a Panamá en el año perdón en el año 2008 principio del 2008 haces campaña hasta abril del 2008 te regresas y cómo fue ese recibimiento de retorno en Panamá difícil Carlos difícil porque aquí en Panamá y en Venezuela y en los Estados Unidos y en cualquier lugar cuando tú te vas de una plaza los dueños buscan a sus entrenadores y tú sabes y cuando yo me fui de una cuadra responsable de 60 caballos y regresé sin un solo caballo a esperar a que me los dieran ¿me entiendes? y en ese sentido hasta mi propio papá tenía su entrenador que lo había estado haciendo muy bien no le iba a decir bueno ahora vete porque llegó mi hijito y ahora te vas tú era una transición que requería y reconozco que debía ser así una transición poco a poco ¿sabes qué? mi papá comenzó y me dijo bueno pues ¿sabes qué? te voy a dar un par de caballos nada más uno que otro amigo te dice te voy a dar uno te voy a dar dos y así fue creciendo nuevamente hasta poder nuevamente ser un entrenador común y corriente del hipódromo presidente Ramón pero no fue fácil al principio no fue fácil no lo dudo lo que tú dices o sea te tocó comenzar de cero literalmente porque de cero de cero cualquiera de esos entrenadores que se van de una plaza cuando vienen sobre todo los latinos que nos vamos de nuestro país de origen y regresamos créeme que ya los dueños tienen otra relación laboral con otro trainer y va a ser duro que la rompa si a ellos les está yendo bien así mismo es así mismo es ¿qué significó para ti? tengo entendido que con más de 1200 1300 victorias en toda tu carrera estás en el séptimo lugar entre los entrenadores panameños con mayor cantidad de victorias de por vida ¿correcto? es correcto ¿quiere promocionar su marca su producto su servicio? ¿desea conquistar un segmento de mercado y busca cómo hacerlo? le invito a que contacte a nuestros amigos de ENGC USA una empresa dedicada a ofrecer servicios de promoción para sus eventos especiales publicidad de marca y materiales promocionales pero no cualquier material promocional estamos hablando de eventos innovadores tecnológicos a la vanguardia disponibles para usted en cualquier parte del mundo Estados Unidos Latinoamérica incluso Venezuela lo que usted desee lo tiene ENGC USA que cuenta con una amplia gama de productos y servicios disponibles para promocionar su marca tanto para sus consumidores como para sus empleados contáctelos ya a través de su email o conéctese a través de su página web www.engcusa.com y ENGC USA soluciones creativas que impulsan su negocio y del 2017 al 2018 2019 estuve como embajador en Argentina la estadía en Argentina fue fantástica para mí porque allá hay una épica bastante buena así que entre las primeras gestiones que hice aparte de las diplomáticas fue comprarme un par de caballos allá te lanzaste al de Palermo yo tuve primero que todo da la casualidad que mi residencia estaba a una cuadra del hipódromo de Palermo mucha gente no me cree que es una coincidencia pero en realidad yo me iba a pie y en 5 minutos llegaba al hipódromo yo vivía en el barrio de Palermo y yo tuve por supuesto la intención de tener caballos allá mi entrenador se llama Gardi Martucci con quien tuve una gran amistad inclusive yo importé 9 caballos a Panamá cuando terminó mi misión diplomática Edgardo Martucci se llama él y no lo tuve con otro entrenador que viene mucho a Panamá que además de ser entrenador es veterinario que se llama Edgardo Chapero porque Chapero tenía su cuadra en San Isidro en el hipódromo de San Isidro y eso queda como a 45 minutos de la de Buenos Aires así que para mí era muy cómodo aparte de que Gardi Martucci tiene dos primos hermanos en Panamá que son entrenadores de carrera Guillermo Martucci y Juan Carlos Martucci así que habiendo esa relación yo lo conecté a él muy temprano y le pregunté ¿dónde tú tienes tu cuadra? me dijo en Palermo y bueno amén así puedo ir por las tardes a ver el caballo pero sí corrí en efecto como dueño en La Plata en Palermo y en San Isidro yo corrí en los tres hipódromos gané en Palermo y gané en La Plata no pude ganar como dueño pues en San Isidro ¿y qué tal la experiencia de ganar en Argentina? bueno bien diferente porque yo no podía opinar yo siempre he respetado yo siempre he respetado mucho al entrenador y esto se lo doy como mensaje a los que nos están escuchando hay dueños que se consideran y sí tienen cierto grado de digamos de responsabilidad en el recorrido y en el desarrollo de ese caballo como corredor pero yo yo creo que que los dueños deben respetar al entrenador siempre y cuando el entrenador también respete al dueño y sepa que hay que tomar decisiones en conjunto y todo pero el día a día el jinete las distancias cuánto lo voy a mover cuándo lo voy a mover todo eso me parece que debe ser parte del trabajo del entrenador entonces ¿qué hice? al entender eso yo también tuve caballo no sé si lo mencioné antes con Garofalo allá en Miami yo tuve un caballo en Miami como dos años y José era mi entrenador y tú le puedes preguntar a José si yo alguna vez lo llamé para decirle hace esto o hazlo otro o ponle anteojera o córrelo aquí o córrelo allá porque yo respetaba la figura del trainer de la misma manera que me gusta que respeten la mía porque yo creo que el entrenador es el encargado de administrar tu caballo que el dueño puede opinar definitivamente pero debe delegar así que allá en Argentina y allá en Miami con José yo jugaba a mi papá el dueño así que solamente la satisfacción era de dueño y reconocía perfectamente bien cómo se habían logrado esos triunfos o cómo habían sido esas derrotas porque yo tenía el sombrero de las dos cosas solo que nunca me puse el de entrenador cuando tenía entrenadores que hicieran el trabajo ¿no? Claro de esas satisfacciones entre estos cambios de funciones en el gobierno tuviste la oportunidad de entrenar un caballo con el cual obtuviste la victoria en la copa invitacional del Caribe que es la versión que se corre hoy en día desde que se creó lo que es la serie épica del Caribe en la 2015-2016 con Salustio también ganaste el clásico presidente de la república en el 2015 en Panamá y perdona que te añada algo Salustio se ganó tres veces el invitacional en el 2014 también él ganó creo que fue en el 13 no perdón en el 14 el 15 nos saltamos en el 16 y ganamos en el 17 algo así y te explico por qué ganaron ganaron 2015-2016 eso sí lo tengo en la estadística seguidos entonces quiere decir que nos saltamos el 16 tú dices el 15 y el 16 ok entonces nos saltamos un año y te explico por qué y después ganamos el tercer clásico en Puerto Rico con Girato Ortiz aquí en Panamá lo ganamos dos veces con Luis Arango y nos saltamos un año y te voy a explicar por qué porque ganamos el derecho de ir al al invitacional ese año se celebró en Venezuela que ganó un caballo que se llama Son River Jet ganó el invitacional allá se está ubicando o sea ok por qué nosotros la pregunta por qué no fuimos a Venezuela porque ya Venezuela tenía un grado de inseguridad bien grandes y los dueños de Saluteo en donde yo participaba con una patita ahí no quisieron ir y preferimos ir preferimos ir a los Estados Unidos donde tuvimos una actuación malísima y yo considero que fue un error tremendo habernos ido a los Estados Unidos pienso que mucho mejor pudo haber sido irnos a Venezuela no digo que hubiéramos ganado pero a ese caballo que ganó nos lo ganamos todas las veces en Panamá y de hecho lo digo sin ningún sin pena porque ese caballo yo lo traje a Panamá yo lo importé ese caballo era un caballo bien bueno súper bueno se ganó un par de veces a Saluteo inclusive pero Saluteo era superior entonces no me acuerdo los años pero lo cierto es que ganó un año ganó el siguiente año nos saltamos ese que fue en Venezuela y el siguiente año fue en Puerto Rico cuando ganamos en una de las mayores carreras sin duda que yo he tenido como entrenador sin duda lo ganamos al caballo favorito de Puerto Rico con el jinete líder de la estadística de Puerto Rico con un puertorriqueño arriba de mi caballo que la gente me decía pero tú estás loco ¿cómo tú vas a poner a ir a Tortiz a que se gane al champ de allá al líder de la estadística te van a hacer una jugada pero yo siempre me dejé llevar por el profesionalismo de este muchacho que para mí es uno de los mejores jinetes del mundo actualmente y te cuento algo yo no lo busqué a él y no lo digo para presumir él me busca a mí y te explico por qué varios años antes cuando él era apenas un aprendiz en un clásico en un Kentucky Derby Cornelio Velázquez me dice a mí hey Robert ven acá un jinetito te quiere saludar y salió este chiquillo y la tortiz que ya yo lo había escuchado pero pero en ese momento que ir a sale a saludarme a conocerme y después te explico por qué lo quería hacer creo que uno de los jinetes esos de cartel iba saliendo y yo le dije espera un momentito un momentito que yo me voy a tomar una foto y regreso dejando ir a Tortilla y prácticamente tirado le saqué la foto y cuando regresé me dice Cornelio yo le dije muchachito ¿dónde está? dice no él se fue para allá adentro y ya le digo no me dile que salga que no vamos a tomar una foto y todo cuando sale yo le pregunto ven acá y tú que eres una estrella o vas en camino a ser una estrella tú por qué me quieres conocer a mí si mire señor porque cuando usted ganó con Angelical en 1996 en Puerto Rico yo era un niño y jamás se me olvidó que usted era el entrenador de los dos caballos mira tú cómo es la vida y esa fue la razón por la cual nos conocimos y entonces cuando se llega a diciembre que viene el clásico en Puerto Rico él empieza a averiguar qué caballos hay por ahí y alguien le dice que este caballo de Panamá de Arango tenía mucho chance de ganar y él me contacta cuando me llama por teléfono ya irá a Tortilla él irá a Tortilla yo la verdad que no podía creer que me estuviera llamando Carlos así que yo tomé el teléfono y me dice mire señor Arango que yo estoy interesado en montar a Salustio y yo para disimular un poco dije bueno déjame pensarlo yo te contesto mañana pero por dentro yo decía me salvé ¿me entiendes? me salvé y bueno yo no sé si tú has visto esa carrera pero esa carrera fue impresionante desde la primera curva se enganchan esos dos caballos atrás de los punteros que a la potre se cansan y faltando como cuatro folones por los 800 metros esos caballos llegan o sea arrancan a correr y llegan como arrancaron desde los 800 metros cabeza a cabeza ahora yo te pregunto si me hubiera tocado perder a mí por una cabeza perdón por una nariz perdón todavía y gana Dylan la gente me hubiera dicho te lo dijimos como me explico no hubiera salido las cosas al revés el tiro por la culata pero gracias a Dios confía en el profesionalismo del muchacho y ganó una gran carrera ganó una gran carrera eso le dio la oportunidad Salustio de que lo elevaran al salón de la fama por haberse ganado tres veces el clásico invitacional Salustio Salustio defiende el comando en el segundo Tato Z en el tercer puesto Castela y Picayelo viene avanzando por el medio también Smarty Gay viene a los 450 Salustio en el comando en el segundo Picayelo en la parte afuera Tato Z en la recta se pega Salustio con dos y medio la buena segundo está Picayelo en el tercero Smarty Gay los tres caballos en Panamá Salustio allá lo busca Picayelo Salustio por delante Picayelo segundo Salustio una cabeza Picayelo lo busca Salustio se defiende de Picayelo Salustio y es Salustio hasta la raya allí sobre Picayelo final cerrado pues Smarty Gay más atrás va Cuntato Z en el segundo Kingway Castela Arampiú y último Tom Sala está corriendo siempre Torniquete por la parte de afuera en balas vía y zona Salustio mantiene el comando va a voluntad de Zuinete Arango va corriendo a la arrienda va buscando los últimos 450 Salustio sigue con el bocado tres cuartos de cuerpo mantiene el comando por fuera Torniquete va avanzando el bastro por fuera Torniquete pasa de vía hacia el comando Torniquete ha dominado el comando por tres cuartos de cuerpo medio cuerpo Salustio trata de responder Torniquete mantiene el comando por una cabeza Salustio vuelve y reitera por dentro Salustio vuelve y domina el comando en los 150 Salustio mantiene el comando por medio cuerpo un cuerpo entero Salustio mantiene el comando Torniquete repite por fuera Salustio un pescuezo Torniquete avanzando Salustio una cabeza Torniquete apurando Salustio un pescuezo Torniquete avanzando Salustio una cabeza contra Torniquete y Salustio se gana se gana el invitacional sobre Torniquete fuera seguido de cerca de Salustio cuando van a los últimos 600 metros de la encabeza al frente Salustio ataca fuera y se empareja a cuerpo y medio Tiger O'Wales pasa al tercero a un cuerpo en el cuarto se coloca templo maya en pelea con vía y piso una entrando en la recta final de la domina por cabeza Salustio y ataca fuera en el segundo a un cuerpo Tiger O'Wales al tercero aquí en los 125 finales están parejos de la adentro Salustio afuera siguen parejos en los últimos 25 Salustio de la Salustio se impuso por cabeza segundo delante VIP zona el tercero el cuarto de Tiger O'Wales el resto atrás con second chance en el último lugar y Salustio después pasó a la cría cuál es el estado de él sí ahorita mismo está en la cría está en Aras San Miguel el mismo Aras que le dio la oportunidad a Evarito de ser padrote casualmente este año estuvo en un Aras pequeño porque los Aras grandes estaban comprometidos con ciertos padrotes pero este año se nos dio la oportunidad de que fuera un plantel de importancia como el de Jara San Miguel y está prestando servicios a partir de este año en su nueva casa en donde yo creo que va a poder demostrar si es bueno o es malo como reproductor porque la finca que lo teníamos antes era muy poca las oportunidades que tuvo entiendo cómo llega el año 2020 cómo ha manejado el tema todo este año toda esta realidad tan irreal y tan surreal que estamos surreal se me sale hasta el inglés que estamos todos viviendo como humanidad mira muy mal nosotros hemos tenido lamentablemente el hipódromo cerrado desde el mes de marzo hasta octubre del año pasado ahí hubo una apertura y abrieron el hipódromo de octubre hasta el 31 de diciembre y nuevamente lo han cerrado por dos meses lo cerraron lo cerraron del primero de enero hasta el primero de marzo así que nosotros hemos estado parados estos dos meses del 21 y como te dije de marzo hasta octubre 6-7 meses en el 2020 lo cual constituye una situación catastrófica sobre todo para los dueños de caballos porque los dueños de caballos como cualquier otra actividad tú apagaste tu firma de abogados o tu barbería o tu restaurante apagaste las luces no estás generando ingresos pero despachaste a todo el mundo a ver cuando abrimos acá como tú bien sabes no podemos abandonar los caballos los caballos tienen que comer y los dueños de caballos tenemos que aportar al mismo mantenimiento como si tuviera el hipódromo abierto nada cambia a los grunes hay que pagarle a los galopadas porque a todo esto yo no sé cómo habrá sido la transición en Venezuela o en Puerto Rico o en los países caribeños pero acá el hipódromo sigue funcionando seguimos trabajando todos los días sin embargo no hay carreras lo cual es ilógico Carlos porque una actividad matinal en cualquier hipódromo tú que conoces el movimiento hay muchos más caballos que los que hay en una tarde de carrera mucho más espaciados porque se corre cada carrera cada media hora en la mañana hay un montón de caballos subiendo a la pista están los galopadores están los jinetes los herreros siguen asistiendo a herrar los caballos los veterinarios los suplidores de cama de alimento de medicinas la clínica veterinaria está abierta la gatera está funcionando los grunes siguen yendo los preparadores también o sea la actividad está perfectamente funcional y nosotros no entendemos cómo nuestras autoridades no nos permiten correr sin público como lo hicimos los tres meses estos que te dije pero que nos dejen correr porque hay otras actividades que son quizás ir a un mercado mucho más peligroso que ir al hipódromo donde tenemos dos o tres metros de separación todo el mundo tiene que tener mascarilla el cuarto de jinete está adecuado para la para la para la para la ocasión no entendemos por qué estamos cerrados esperemos pues que empecemos el primero de marzo y podamos seguir activados porque la carga económica para los dueños ha sido exactamente igual que si estuviéramos corriendo todos los fines de semana es que no cambia ese es el problema y un caballo no puede simplemente dejarlo en el puesto y esperar a que pasen dos meses porque tu caballo es cierto meses ahora y siete meses el año pasado pero pero te repito se mantuvieron activos sin poder correr al menos los caballos se mantenían galopando por supuesto que no habían traqueos porque no había la necesidad de tener a caballos en condiciones cuando no había ni siquiera una fecha de apertura ya cuando nos dijeron que eran en octubre un mes antes mes y medio antes los preparadores empezamos a mover los caballos y a tenerlos listos para esa mini temporada de octubre a diciembre la cual creeme que aprovechamos al máximo porque una vez se vino otra vez el tema del cierre de actividades ahora esperemos primero Dios que arranquemos el primero de marzo si todo sigue igual amén esperemos que realmente abra el primero de marzo y que se dé esa temporada ya de una manera más regular porque como tú dices y es muy cierto o sea es menos la cantidad de gente que hay cuando tienen una tarde de carrera a la cantidad de gente que hay activa a la misma vez concentrada en el hipódromo en la mañana todos los días de lunes a domingo en la mañana están todos y en la tarde están menos pero están todos los que tuvieron en la mañana hay menos cantidad exacto y netes preparadores ya te digo todo 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 lo que ya tú te sabes este es lamentable pero bueno no podemos no nos toca otra no podemos hacer otra mira además Carlos desde desde Canadá hasta la Patagonia creo que somos el único hipódromo que estamos cerrados toda la área caribeña está abierta yo no sé si México pero Venezuela está andando Puerto Rico está andando de abrio bueno México del área del Caribe República Dominicana Puerto Rico México Venezuela qué más Jamaica están todos andando menos Panamá y entonces estamos estamos en ese sentido en desventaja 100% 100% de verdad que este tema del COVID y el manejo que se ha hecho no siempre no siempre es el correcto o el debido y y y si lo que tú acabas de decir es muy cierto de hecho el hipismo a nivel mundial es el único deporte que nunca paró no ha parado entonces no se explica por qué tiene que estar parado el único país somos Panamá no entendemos por qué y tú sabes perfectamente bien la cantidad de familias que viven de la hípica hay mucha gente por supuesto no los que están escuchando este programa estoy seguro porque deben ser todos hípicos que creen que la hípica es una chingua no la hípica es una industria agrícola que viene desde los aras por allá la crianza los jinetes los preparadores los mozos todos los insumos la comida los herreros los veterinarios hay una gran cantidad de gente que depende de esta actividad y que los dueños no se hacen millonarios de ella eso puede ser en hípica millonaria pero en otros paisitos lo que hacemos es tener esto por pasión por amor a la hípica pero si encima de todo me cierran las carreras me estás llevando prácticamente a resumir mi cuadra a resumir a abreviar mi cuadra o a prácticamente algunos dueños a desaparecer ¿por qué no? así que esperemos que que las autoridades no dilaten más la apertura del hipódromo y podamos estar corriendo el primero de marzo primero Dios esperemos con el poder de Dios que así sea la verdad que sí quiero cerrar contigo con esta pregunta ¿qué es para ti? ¿qué es para Roberto Arango el hipismo? todo para mí es todo para mí es eh una acumulación de emociones de todo tipo la hípica te lleva a caminar por las nubes después de una carrera por pobre que sea el premio por malo que sea el caballo esa emoción que te produce la hípica no la produce nada mira yo soy un preparador yo soy un hípico perdón que yo no soy de remar caballo yo no remo caballo ni grito ni nada yo me mantengo totalmente callado gane o pierda la carrera Carlos cuando yo termine la carrera si gané o perdí quedo más sudado que si hubiese corrido de aquí a Venezuela la adrenalina que yo voto después por 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 esa inexplicable sensación de ganar una carrera y mucho más si es un evento un evento importante de saber que pudiste lograr llevar a ese caballito a un evento y ganarlo no lo puedes escribir con palabras y el dueño también y el grun también y el jinete también y el público apostador que le jugó o que son admiradores de ese caballito también viven esa experiencia de igual manera cuando tú te crees que te vas a ganar y te pongo como ejemplo cuando yo pensaba que Barito iba a robar el confraternidad en el 99 se había ganado todos los clásicos habido y por haber durante ese año y yo para mí como usted dice viene una mantequilla ¿me entiendes? viene un clásiquito aquí que me voy a ganar con los ojos cerrados y perdí es más yo llegué tercero porque segundo llegó un callo que se llama Wind Dancer ganó una yegua de Ecuador que se llama señorita que inclusive te hago si me lo permite dos pequeñas anécdotas de ella cuando a mí cuando a mí me vienen a entrevistar todos los 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 periodistas especializados en hípica hey brother ¿qué pasó con Evarito? y yo me acuerdo que mi respuesta fue hey señores vayan y entrevisten a la que ganó me explico no vengan a pedirme explicaciones a mí yo creo que se merece todas las preguntas se las merece la yegua ganadora que a propósito era de un señor apellido Salen Santiago Salen que así se llama no sé si serán familia o que así se llama el hipódromo no se llama Santiago pero de apellido Salen el hipódromo de Ecuador se llama Salen no sé si lo sabía pero te lo estoy comentando pero probablemente tiene que ser familia pues no es no es un apellido común entonces tiene que ser Santiago Salen era el dueño de la yegua señorita esa yegua corrió como te digo yo y va la anécdota la primera fuerza no me entrevisten a mí yo perdí a la que ganó aquí el que gana es el que hace historia no el que pierde así que y lo entendieron y se fueron yo me fui para mi esquina ya te lo juro que se me venía el mundo encima no para terminar la idea y cuando tú pierdes de verdad te sientes culpable qué habré hecho por qué no hice esto por qué no hice lo otro y entonces viene la gente a tu alrededor y te dice fue esto fue lo otro y tú te vas esa noche a tu cama moralmente destrozado ¿me entiendes? cuando por supuesto con la experiencia vas aprendiendo que eso es así tú antes mencionaste un número plural de carreras que yo he ganado que son bastantes para mí pero tú no has mencionado cuántas he perdido son muchas más que las que he ganado el entrenador y el dueño deben entender eso del principio vas a perder muchas más de las que te vas a ganar y volviendo al tema de señorita señorita después que termina en el 98 clásico del Caribe que no hizo buen papel allá en Trinidad y Tobago allá se la llevan para Miami el entrenador el entrenador de ella en Miami se llama José Pepe Méndez un cubano que da la casualidad que es íntimo amigo era porque mi padre murió íntimo amigo de mi papá fue la persona que inclusive me abrió las puertas en Miami que fue el que me firmó mi sponsor fue el que me ayudó para las pesebreras los primeros pasos a Chofi lo conocí pero yo era un desconocido para Chofi pero a este señor si lo conocí así que él me ayudó muchísimo razón por la cual señorita se va a hacer campaña a Miami y cuando viene el clásico del Caribe a Panamá que ganó Cortisol el confraternidad se lo ganó señorita y señorita no tuvo que clasificar en Ecuador porque la clasificaron prácticamente como hicieron con High Security se había ganado el derecho estaba en Miami compitiendo con buenos caballos y con éxito y que hace Pepe Méndez me la manda a Panamá como no tenía que hacer cuarentena ni tuvo que venir clasificada que hizo Pepe Méndez me la mandó con mucho tiempo de anterioridad para que hiciera la cuarentena como la hace cualquier caballo de importación no así los caballos caribeños y estuvo alojada en mi establo Carlos ahí ya no estuvo en la vía caribeña ya estuvo en mi propio establo que es un establo privado que construimos mi padre y yo en la década del 90 así que qué cosa yo le dije por supuesto mándame a la yegua esa que acá yo te la atiendo dada la confianza tan grande que no tenemos él no mandó a nadie él sencillamente me mandaba a las tareas yo no le voy a quitar ese mérito pero la yegua tú bajo mi responsabilidad hasta el fin de semana que llega Pepe Méndez como entrenador y como llegan las delegaciones confiando yo nunca pensé que me fuera a ganar aquí entre tú y yo pero qué cosa de la vida la misma yegua que yo tuve entrenando a través de las direcciones de Pepe Méndez pero que estuvo en mi establo bajo mi cuidado bajo mi responsabilidad fue la que se ganó a Evaristo en el clásico con fraternidad para que tú veas como en la vida uno no sabe para quién trabaja Carlos pero son experiencias reales y bonitas porque eso dice eso dice mucho de uno que igual que yo estoy seguro que cualquier venezolano o puertorriqueño hubiese hecho venga como no yo te atiendo y que gane el mejor así de sencillo definitivamente así es así es qué buena anécdota de verdad me gustó esa última anécdota señorita nadie sabe para quién trabaja así es así es Santiago Salem nunca se me olvidará su nombre y yo sé que el hipódromo de Ecuador tiene el nombre de un personaje de apellido Salem seguramente sea familia del señor Santiago a quien no he visto más nunca en mi vida Roberto de verdad que muchísimas gracias por venir a las fuertes de tu casa y compartir toda toda esta historia tuya llena de de hipismo llena de pasión llena de éxitos de anécdotas de verdad que muy agradecido y te deseo que este 2021 no solo signifique la reactivación nuevamente del hipismo el primero de marzo del 2021 en el presidente Ramón sino también que esté colmada de éxitos clásicos de alegrías y de bendiciones gracias Carlos yo sí yo sí quisiera terminar la entrevista haciendo esta declaración formal de que yo reitero y reconozco y sigo reconociendo que lo sucedido en Trinidad de Tobago a mi juicio no era determinante para el para el resultado de la carrera pienso con mucho respeto que el jinete hizo una jugada que no debió haber hecho porque esa jugada que él hace como hablamos de fustigar un caballo al izquierdo e ir a buscar al mío pues dio como pie ese incidente que tanto hemos cuestionado 23 años más tarde seguimos diciendo los venezolanos dicen no pasó nada los panameños dicen si pasó pero así es acierta ni para beneficio de ustedes ni para el beneficio de nosotros nunca lo vamos a saber porque no vimos como te dije yo la vista de frente donde se determinaba si eso perjudicó o no a Evaristo sin embargo yo no quiero desmeritar a High Security ni al trabajo de Alia Yubi ni al amor que le profesaron a ese caballo tanto el señor su señor padre como su hermano que conocí a través de esta entrevista quiero que sepan que yo reconozco que High Security lo voy a poner de esta forma pasó primero la meta y pasó primero la meta dos veces que hubo incidentes los hay pero High Security pasó la meta dos veces y mi reconocimiento siempre será el que te acabo de expresar High Security un extraordinario caballo que yo me atrevo a decir que no creo que se justificaba por la categoría de clásico que era por el incidente como se presentó que hubiese sido bajado honestamente pero me queda la duda con respeto y sin ánimo de decir que si lo hubo porque como te digo yo no tuvimos una 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 proyección que pudiera despejar cualquier tipo de duda pues si tú le preguntas inclusive a venezolanos a mí me han dicho que si estorbó preguntas a panameños y te dicen que no estorbaron a Evaristo o sea que todavía 23 años más tarde la gente está un poco confundida producto de que no hubo un panorama que pudiera despejar las dudas para mí mi respeto a Lea Yubi a su hermano a su señor padre que paz descanse a todo ese gesto que tuvieron ellos de chartear un avión para llevar a su campeón allá en confiar que él era un campeón y llevarlo a los Estados Unidos con el éxito que tuvieron con la categoría de caballos que corrieron sinceramente quizás hacen hasta más grande a Evaristo de haber corrido con un caballo de la categoría de High Security mi eterno respeto para ese caballo y para la esquina que trabajó con él muchísimas gracias quisiera decirte algo para finalizar como algo que escribí pequeño claro clásico del Caribe o la serie caribeña más de más de ser una competencia hípica es una fábrica de amistades que perdura por años independientemente de los resultados si tú me preguntaras a mí que no lo hiciste que es el provecho más grande que yo he tenido desde 1998 que fui a mi primer clásico del Caribe y a tantos otros que he ido más que los resultados de mis caballos ha sido la gran cantidad de amistades que he cultivado y que tengo de amigos colegas hípicos del área caribeña así que veámoslo de esa forma por eso que creo que le pusieron con fraternidad porque esa amistad que nosotros hacemos en ese mes de trabajo de arduo trabajo una vez culmina nosotros no nos olvidamos de nosotros mismos siempre mantenemos una relación así que más allá de ser una competencia hípica es una fábrica de amistades que perdura por años independientemente de que llegaste en la carrera con eso me despido con mucho cariño para todos los hípicos que escuchan tu programa y que bueno se me pasó nombrar la gran cantidad de colegas venezolanos que tengo que son la verdad que si me lo permitan oye otra cosa claro por favor oye te habla demasiado pero como dice don Mauricio Azar yo le reconocí que ustedes son unos verdugos yo se lo reconocí y no solamente en eso ustedes tienen una ética bien desarrollada tienen a médicos de la calidad yo conocí conozco perdón al doctor Lobo a Carlitos Larrazábal al doctor Lobo Agarrazábal yo no me acuerdo el nombre del doctor Nacho él tiene un apellido pero yo le decía Nacho a la doctora Enríquez ustedes tienen una infinidad de veterinarios fuera de serie para que sepas pero además de eso yo te voy a decir y a lo mejor se me escapa algún nombre pero amigos como estos miren Miguel Contini Antonio Chofio José Garofalo Gustavo Delgado Juan Carlos Ávila Rodolfo García Víctor Barbosa que si yo mira yo soy amigo de Víctor Barbosa de las compras de los caballos en Ocala que si yo hubiese sabido si yo hubiese sabido que él quería tanto a E-Security ni me le acerco porque era posible que me metiera una trompada ahora me vengo a enterar que era su ídolo Víctor Barbosa Alexis Delgado que me ganó allá con perdón Alexis Delgado sí que me ganó con la yegua American Woman Kiko De Angelo mi brother lo felicité le escribo a cada vez que corre su hijo José Francisco mi brother Kiko De Angelo gran amigo mío de muchísimos años Paul Valery que acaba de ganar el Caribe el último Caribe que hubo ahí estuvimos compartiendo en Miami Oscar González el maestro Bilardi en fin se me pueden quedar un par por ahí eh es un Lander Chucky Lander todos esos muchachos nos conocimos unos años más unos años menos pero seguimos siendo amigos como si nos viéramos todos los días Carlitos y a partir de hoy estoy seguro que esta mitad contigo perdurará hasta que Dios no tenga este mundo te lo aseguro que va a ser así va a ser por supuesto que hay que mencionar al chino a Telí que fue el que nos que nos conectó el gran chino yo lo conocí como galopador ahora si se monta un caballo me lo mata porque está muy gordo pero ese tipo es un caballero un gentleman chino tú yo sé que vas a ver este programa no te creas que te me habías olvidado eres un caballero eres un tipo fuera de serie que deja el nombre de tu país en alto con tu comportamiento todos los que te conocemos admiramos cómo te manejas y ya te repito eres orgullo de tu país eres un tipazo fue que me conectó con Carlos me hago eco eco de tus palabras con respecto a todos los profesionales venezolanos y en especial al chino el chino Telí de verdad que es un auténtico representante y deja muy en alto al tricolor venezolano en donde él me dice a mi presidente que no tengo idea por qué me dice pero me dice presidente pero en realidad él es un embajador él es un embajador de la república de venezuela porque ese hombre lo conoce todo el mundo por su don de bien de caballero de educado de servicial siempre con una sonrisa en la cara él es un caballero a carta cabal así que este ese es un muchacho que de verdad que que es un tipazo este fue que nos conectó tú sabes que cuando lo llamé le digo oye tú conoces a Carlos Morales me dice espérate un momentito y pan nos puso a los tres en la línea de una vez y gracias a esa conexión de ayer hoy estamos haciendo esta entrevista para mí muy agradable por cierto porque he tratado de expresar lo que verdaderamente siento por mis colegas venezolanos lo que pasó con High Security de una manera sincera y honesta no quiero ganar ni perder he dicho lo que creo que pasó y sin ánimo de al final del camino de salir ganando de esa conversación lo dejamos de ese tamaño porque fue lo que pasó y ya no lo podemos cambiar más nunca me explico no lo podremos cambiar más nunca pero vuelvo y reitero High Security pasó la meta primero que yo dos veces eso es para que Alito se ponga bravo conmigo y Samir tampoco y Samir tampoco y así es así que un abrazo fraternal y todo y millones de gracias por haberme permitido entrar a tu programa la verdad que Agente 305 es un programa de lujo no me lo pierdo más ya estoy suscrito así que voy a estar pendiente de él oíste muchísimas gracias gracias de corazón bendición todos ustedes hagan como Roberto suscríbanse al canal de Agentes 305 y activen las notificaciones que le estarán avisando cuando tengamos contenido nuevo muchísimas gracias a todos por conectarse gracias a todos que tengan feliz noche y seguimos aquí en contacto por Agente 305 donde viven las leyendas del hipismo hasta luego hasta luego nos vemos en el próximo